Aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio para platicar acerca de temas de sexualidad de pareja para tus preguntas, para cosas que nos quieras consultar, para eso estamos aquí. Recuerda que tenemos el 682-3450, 619-688-2000 a tu disposición y tenemos también nuestro WhatsApp, 664-123-6969-664-123-6969 a tu disposición para que nos llames y nos hagas todas las preguntas que tú quieras. Entonces, acuérdate que este programa es para ti, este programa es para resolver las preguntas, para platicar, para conversar, aquello que no compartes con todas las personas, aquello que solamente guardas en tu intimidad, por eso es Íntimamente con Roberta. Y para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas, es un placer estar aquí contigo como todos los días. Oye, ya, qué fuerte, se nos fue el año definitivo, definitivo, semana 52, poquititas horas para que termine el año y también poquitititas, pero poquititititas horas para que sea, dilo y déjalo ir. Este proyecto que somos un grupo de psicólogos que estamos a tu disposición para platicar contigo, para compartir, para que puedas superar aquella situación que esté obstaculizando tu bienestar y que inicies el 2018 de una forma diferente. Para eso estamos contigo, estaremos sábados y domingos, este sábado y este domingo, cuáles sábados y domingos, ella que quiere de la vida, ¿no? Estaremos el sábado y el domingo en el parque dos días del año, ahí contigo, entonces tú lo único que tienes que hacer es llegar y decir, yo quiero platicar con un psicólogo, ahí vamos a estar un grupo de psicólogos que ya tenemos experiencia en la atención terapéutica, en la atención privada, y vamos a estar para ti, solamente tienes que llegar y decir, quiero platicar con alguien, es, recuerda, totalmente gratuito, dilo y déjalo ir, estrictamente confidencial. ¿Quieres saber más del proyecto? ¿Quieres vernos? Porque recuerda que este es nuestro sexto año, pues bueno, puedes vernos en la página de Facebook, dilo y déjalo ir. Ahí puedes ver las publicaciones y puedes ver parte del equipo de las personas que han estado años anteriores. De verdad es que todos en la vida, en algún momento de nuestra vida, necesitamos ayuda, necesitamos un consejo, necesitamos una opinión de alguien que pueda orientarnos y que pueda guiarnos, ¿no? Que nos dé esta otra opinión de lo que nosotros no estamos viendo en la vida y que nos puede ayudar a sentirnos mejor. Entonces, prepárate para el 2018, prepárate acompañándonos, pudiendo dejar atrás estas situaciones que están obstaculizando tu bienestar. Y para eso, qué mejor que ir con nosotros, dilo y déjalo ir. Esa es la primera invitación que tengo para ustedes, porque hoy se los voy a estar repitiendo. O sea, las voy a repetir múltiples veces así hasta que se las aprendan, hasta que se las aprendan. Y hasta que te encargues de compartirlo, de verdad, ayúdanos, porque este año fue un año muy complicado en recursos y está siendo complicado ahorita en poder llegar a la invitación a todos ustedes. Entonces, haznos el paro, métete a nuestra página de Facebook, ya sea a mi página personal, Sexóloga Roberta Medina, a la de Íntimamente con Roberta, a la de Facebook, de Dilo y Déjalo Ir. A cualquier página tú entra al evento de Dilo y Déjalo Ir y compártelo para que varias personas puedan estarlo viendo y reciban esta invitación. Oye, el día de hoy, no, 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 el día de hoy tengo un temazo, un temazo. Que mira, que si a ti te gustó el churro de película de 50 sombras de Grey y el doblemente churro, peor película, la siguiente parte. Y si estás esperando el 14 de febrero para ir a ver el tercer y peor churro que va a ser, digo, porque si la segunda estuvo mala, la verdad es que la tercera la voy a ir a ver nada más para poder hablar. Ay, con conocimiento de causa de que la vi. Pero realmente esa película está plagada de una serie de situaciones que no son, no son lo que verdaderamente es el BDSM. Tú sabes qué es este estilo de vida, mitos y realidades del BDSM, ese es el tema del día de hoy, pero no sin antes, no sin antes, no sin antes irnos a lo que todas las veces hacemos en cuanto llegamos a Íntimamente con Roberta. Y eso es, ¿qué es eso, qué es eso, Walter? Exactamente. Hoy, hoy que es miércoles, dos días antes de que empiece Dilo y Déjalo Ir, hoy queremos invitarte a tu juguete de la semana. Y este, este es tu joyero. Todas las mujeres tenemos un joyero. Bueno, tenemos un amplio repertorio de accesorios en nuestro joyero hombres y mujeres. Por eso es que es momento de darle un uso sexy, pervertido. Busca dentro de todos tus accesorios el que más te guste y utilízalo como mejor te convenga. Puede ser para seducir a tu pareja, para estimular a tu pareja. Las opciones son ilimitadas. ¿Qué tal que podrías estar únicamente vestida con accesorios para modelarle a tu pareja? También podrías poner algún accesorio para controlarlo, quizá como un collar en el cuello o en las muñecas para someterlo o estimular su pene. Probablemente también su vulva. Hay tantas formas de utilizar esos collares, esos anillos. De repente poder hacer un masaje e intensificar un poquito la sensación con tus anillos. Poder hacer una deliciosa sesión de sexo manual. Hay tantas formas. Ve y utiliza tu joyero para que sea tu juguete de la semana. Y mitos y realidades del BDSM. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Fíjate qué interesante, ¿no? Pareciera que todas las personas piensan en sadomasoquismo y piensan historias así como ¡Ay, eso es de dolor! Esa es la gente que le gusta pegarle a la otra persona. Esa es la gente que le gusta que le peguen, ¿no? O peor aún, piensan en ese libro de 50 sombras de Grey. Pero hoy, hoy vamos a decirte lo que verdaderamente o lo que sí es BDSM. Empiezo por decirte que BDSM es un intercambio consensual de poderes. Eso es, finalmente, el juego detrás de BDSM. Y bueno, viene precisamente de estas siglas. Cada una de estas palabras es todo un mundo por sí mismo. Cada uno. Ay, el bondage es toda una historia, es todo un arte. Verdaderamente es un arte el bondage. Todas las disciplinas, que son muchísimas, pero sobre todo la dominación dentro de este juego. El sadismo y el masoquismo, que por cierto están ya precisamente en redefinición como tal. De esto vamos a estar platicando. Y precisamente es que para platicar de eso, pues, wow, tenemos una súper invitada el día de hoy. Te invito a que te quedes con nosotros, pero mejor aún, te invito a que vengas a Facebook para que también compartas con nuestra invitada. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es nuestro WhatsApp, donde estamos esperando tus comentarios. Por supuesto, también en el 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Exacto, nos dicen por acá en Periscope qué tema tan caliente. Así es como seguramente vamos a estar regresando después de la pausa. A ver, vamos viendo, Cristal, Cristal, ¿estás aquí? Ay, Cristal, ¿estás? Cristal, ¿estás? Le pongo invitar y no sé por qué dice que no se puede. Cristal, ¿estás viendo? A ver, Cristal, lo que pasa es que quiero, quiero ver si te puedo poner en el video para que tú te veas ahí arribita. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Invitar. Oye, Cristal, dice que rechazaste la invitación. A ver, te la volví a mandar. ¿Se puede o no estás visible? ¿No estás visible? Dime, ¿no estás visible, Cristal? ¿Por qué no se puede que te mande la transmisión? ¿Por qué no se puede que te mande la transmisión? Ah, dame un minuto, vale. Ah, es mi conexión. Es que mi conexión no es buena. Dame un minuto. Ok, vale. Sí, la invitada va a estar por Facebook, para que le caigan a Facebook. Los rebeldes de Periscope, que no quieren venirse a Facebook. Vengan a Facebook para que conozcan a nuestra invitada. Muy bien, muy bien, Cristal. Porque de hecho tenemos que hacer pruebas de audio porque creo que es probable que tengamos un problemita. Pero aún así quiero intentarle. Sí, sí se ve. ¿Qué se ve, Ana Cristina León? Sí, oigan rebeldes de Periscope. ¡Ey, hace mucho que no llegabas a Uruguayo! Esos corazoncitos, muchas gracias. ¡Ah! Pues que hoy me tocó despertar, madrugar, y me tocó peinarme. ¿Cómo creen? ¿Cómo ven que me quedó muy peinado? A las seis de la mañana peinarte no está funny. No está funny. De por sí eso de peinarse no se me da. Pero a las seis de la mañana. Sí, Talía eres del morena. ¿Por qué Talía? ¿A poco se usan los rizos Talía? O por güera. Oigan, este... No está funny, ¿eh? No está funny. Todo lo que tiene que hacer uno por promocionar, dilo y déjalo ir. Pero para eso es que los tengo a ustedes. Hagan el paro, no sean gachos. Hagan el... Me parezco a Talía con esos rizos. Este... Oye, Cristal, pero ya estás al aire. ¿Ya estás en el teléfono? Para ir empezando por teléfono, porque ya regresamos del corte. Aunque sea para ir empezando por teléfono. Este... Rulos. Acá también le dicen rulos, ¿eh? Y de hecho, hay una cosa que le llaman ferro, para hacer rulos. Ferros y rulos. Pues no, no está padre peinarse. Pero todo sea por dilo y déjalo ir. ¿Ya la tenemos? ¿Qué creen? Ya viene nuestra invitada. Y por lo pronto te digo que si quieres conocerla en persona, pues que te conectes a nuestro Facebook. Está en nuestro Facebook. Escúchanos y venos en Íntimamente con Roberta o en Sexo con Roberta. Tenemos a nuestra invitada que va a estar compartiendo con nosotros. Estamos enlazando la llamada porque, bueno, ella realmente vive en la Ciudad de México. México de Estad de Medellín. ¿Se acuerdan de esa canción? Ay, Dios mío. Creo que estoy teniendo un flashback. Un naco flashback. Está precisamente en la Ciudad de México. Y fíjate que está... Ya estamos conectándola a través de Facebook, pero también la vamos a tener a través de nuestra línea telefónica. Ella, como les digo, se encuentra en DF. Entonces, ahoritita vamos a enlazarla vía telefónica. Ya la tenemos vía Facebook, pero no la podemos transmitir el audio de Facebook, pero bueno, ya la tenemos vía Facebook. Y mientras, déjame que te voy platicando acerca de justo lo que te decía, ¿no? De lo que es el BDSM. Contrario a lo que se suele creer, de verdad es que no tiene que ver con coerción, ni con humillación, ni violencia, sino verdaderamente tiene que ver con la erotización que producen los juegos de poder. Y quiero decirte algo, ¿eh? Yo creo que todos los seres humanos lo practicamos y lo llevamos a cabo en nuestras tanto relaciones emocionales, que ahí sí de repente se nos pasa la mano, ¿no? Por más que digas que no. Pero la llevamos también a cabo en nuestras relaciones eróticas. O sea, yo creo que es como más la historia negativa que se ha vendido mediáticamente, ¿no? De cueros digas, de cueros y de latigazos y cosas así que no necesariamente tienen que ver. O sea, aquí hablemos. Estamos hablando de una situación interesante que es el poder. ¿Cuántas veces no es tan excitante, no? El tener a tu pareja y saber qué eres capaz de hacer con la persona aquello que tú decidas. Y bueno, estamos enlazando, pero necesitamos que conteste el teléfono a nuestra invitada que nos está viendo a través de Facebook. Entonces, que conteste el teléfono para poder enlazar la llamada y que pueda ustedes escucharla. Entonces, mientras tanto, te decía yo acerca de cómo es que esto tiene que ver con poder, ¿no? Con este juego donde estamos en este acuerdo de hasta dónde es que tú quieres o hasta dónde es que... Ustedes verán que yo estoy aquí entre Facebook, entre acá con el señor Walter y tratamos de lanzar la llamada. Que si le pueden volver a marcar, Walter, porfis. Ya está ella atenta al teléfono. Y todo esto para decirles que, bueno, pues finalmente, no, no tiene que ver con esto, ¿no? Es una falta de información donde se habla acerca y que se generan muchos prejuicios, ¿no? Alrededor de estas prácticas. Pero principalmente es falta de información de verdad. De verdad que todos disfrutamos de este juego de poder. ¿A poco no te parece bastante excitante el hecho de poder decirle que no a tu pareja y que tu pareja más quiera? Ya sabes, entonces, de repente el hecho también de saber que tú tienes la capacidad de poder de calentar a tu pareja y de que tu pareja haga lo que sea con tal de estar contigo. Bueno, eso se llama juego de poder. Y lo hacemos. De verdad es que yo siempre les he dicho, ¿eh? Las mujeres, luego se nos da muchísimo esta historia de lo que yo llamo el comercio de la entrepierna, ¿no? Sabemos perfectamente cómo decir que sí, cómo decir que no. Y mira que estas épocas navideñas se prestan tanto para que dependa que si nos gusta y no nos gusta el regalo. Entonces, de verdad es que todos lo llevamos a cabo. ¿Cuántas veces no hemos practicado o no hemos utilizado algunas esposas, algunas? ¿Cuántos no les encanta, ¿no? Dar nalgadas o que los nalguen al momento del encuentro erótico. Bueno, eso tiene que ver con otras formas de erotismo que van más allá del típico romanticismo, ¿no? De flores y velas. Entonces, bueno, es que también en el BDCM las velas son muy importantes, son muy interesantes. Y pueden ser utilizadas en el cuerpo de una forma muy, muy placentera. Entonces, quiero decirte que precisamente la palabra saumasoquismo es un acrónimo de los términos sadismo y masoquismo. Y esta es una de las, hay quienes les llaman expresiones comportamentales, hay quienes les llaman parafilias, pero es una de las más antiguas y precisamente lo que busca es esta capacidad. ¿Recuerdas que la semana pasada yo les decía acerca de cómo es que sucede que en nuestro cerebro las zonas del placer y de la tristeza, ¿no? Y del dolor y todas están como bien cerquiticas de manera tal en que de repente podemos llorar al momento de tener un orgasmo o también nos podemos carcajear. Bueno, es precisamente por eso. Nuestro cerebro es maravilloso, maravilloso. Pero funciona de formas en que a veces no entendemos. Entonces, esto hace precisamente la posibilidad de que estímulos más intensos puedan ser muy erotizantes. Y bueno, parece ser que ya estamos teniendo, fíjate que en la línea tenemos a Gabriela de Jesús Merlos Sánchez. Ella es diseñadora de la comunicación gráfica por la UAM, es educadora de la sexualidad por Inespa, es terapeuta sexual en formación. Y bueno, ella se dedica a dar talleres, cursos y conferencias desde hace más de 10 años de BDCM. Es fundadora de Calabozo MX en la Ciudad de México y, por supuesto, tiene una amplia experiencia como mistress, como ama. Y definitivamente es que no solamente enseña, sino también vive el BDCM. ¿La tenemos ya en la línea, Walter? Ya la tenemos aquí en la línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristal? Sabe, ese es su nombre. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristal? Hola, Roberta. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Me da muchísimo, muchísimo gusto poder tenerte aquí. Y a ver, Cristal. Yo conozco que el nombre es mistress o es ama. ¿Cierto? Platícanos, platícanos qué es una mistress o una ama. Vamos empezando por ahí. Bueno, son diferentes nombres, pues, de verdad, mistress, ama, domina, dominatrix, diosa, también a veces se ocupa. Y, pues, son mujeres que estamos dentro de lo que es el dominante. Esto es lo que somos las dominantes. Perfecto. Vamos explicando un poquito, Cristal. Vamos diciendo. A ver, las siglas BDCM. Vámonos, vamos desmenuzando. No vamos por partes, como el descuatizador decía. Empecemos por, ¿qué es el bondage? El bondage son todas las prácticas que tienen que ver con sujetar el cuerpo. Y puede ser a través de cadenas, de plásticos, de telas, de cuerdas. O sea, cualquier cosa que sirva para sujetar el cuerpo y mantenerlo inmóvil, a eso se requiere el bondage. Fíjate que en la presentación que ustedes hicieron, que fue donde los conocí en persona, me llamó mucho la atención que utilizaban este plástico para la comida, ¿no? Ajá. Quiero decirte que cuando estaba preparando la comida de Navidad, fue muy complicado para mí ver ese plástico de forma inocente, ¿no? Y eso es lo interesante, que realmente no es la historia como nos la han planteado, que es toda oscura, ¿no? Toda intensa y a veces, muchas veces, violenta y dañina, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de experimentar el placer, con estas otras cosas que nos dan esta gama de sensaciones tan amplias, ¿no? Sí, de hecho, todos los juegos BDSM son juegos entre parejas, entre la gente que está involucrada. Muchas veces nos vamos con la idea de que es más una onda de dolor, pero pues no es así. O sea, es, tiene mucho cariño, mucho amor, todo es por el destino. Oye, entonces, vamos con la B de Bondage, que de por sí quiero resaltar, que la verdad es que es todo un arte, o sea, es de verdad, es que no nada más es una cuerda, ya lo decíamos, no es nada más una cuerda, un plástico, un vestuario, es el conocer y saber cómo hacer esos nudos que puedan estar exactamente en ciertas partes de nuestro cuerpo que generan una explosión de sensaciones cada vez que las, que las jalas, o sea, es, no simplemente son cuerdas y nudos, ¿cierto? Así es. De hecho, bueno, la práctica del bondage se puede hacer, como les decía hace rato, con muchas cosas, pero sí es necesario también tomar precauciones a la hora de hacerlo, sobre todo porque se compromete en varias partes del cuerpo y, bueno, puede resultar peligroso. Pueden encontrar, por ejemplo, en internet, muchos tutoriales, sobre todo en YouTube, le ponen ahí en buscar de Bondage o tutoriales de Bondage y van a encontrar formas de hacerlo seguro y pues que no se vaya a dañar a la pareja. Fíjate que efectivamente, este, efectivamente es muy importante decir que, aunque pareciera algo muy común que todos hacemos o que podríamos hacer, hay ciertos elementos que son muy importantes que tengamos presentes, ¿no?, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero uno de ellos es precisamente el que sea seguro y para esto es que siempre tenemos que tener estos elementos que nos permitan que sea solamente una actividad de diversión, de acuerdo entre los dos y que no estemos en una situación de peligro. Como le decías tú, se compromete, tenemos que saber acerca de dónde sí poner, trabajar con la circulación, con asegurarnos de que la persona pueda estar libre en cualquier momento, ¿no? O sea, todos esos elementos que precisamente es que no cualquier persona logra este conocimiento tan amplio, ¿no? Así es. De hecho, lo que se busca es que todas las prácticas sean sensatas. Vaya, que dentro de nuestro sistema de valores, pues, lo que estemos haciendo lo consideremos que está bien, que no vamos a dañar a la otra persona. Que sean seguras, esto solamente se obtiene a través del conocimiento. Si buscamos aprender sobre lo que vayamos a hacer, ya sea bondage o alguna otra práctica, pues, vamos a reducir riesgos y no vamos a dañar a la persona con la que estamos haciendo el juego. Y, pues, sobre todo que sea consensuado. Si no es consensuado, pues, ya no estamos hablando de BDSM, estamos hablando de abuso. Exacto. Entonces, estas tres, que también son un acrónimo, es muy, muy importante dentro del BDSM. ¿Puedes repetirnos estas tres características, Cristal, para poder irnos a una pausa, pero para asegurarnos que se nos quede muy presente en la mente? Claro que sí. Tienen que ser prácticas sensatas, seguras y consensuadas. Sensatas, seguras y consensuadas. Es un juego que hay que saber jugar. ¿Y quieres aprender más? Regresamos después de esta pausa. ¡Cristal, te me fuiste! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¡No te vayas! ¡Eras bien jurada! Oye, Cristal, si estamos dando invitación y no se puede, ¿verá que se habrá caído tu conexión? Sí, saber conocer los límites del otro, exacto. ¡Cristal! Evelyn, ¿te gusta mi cabello? Pues yo me peiné a las seis de la mañana. Eso no es de Dios, no es de Dios. No es de Dios tener que despertarse tan temprano para peinarse. Pero ahí la llevo, ¿verdad? Quiero decirles que me puedo peinar así, no porque yo sepa usar la pinza, porque la neta no la sé usar, pero agradezco mucho a la señorita Paulina Millán Álvarez, que me regaló una pinza que está súper chukis nice, que le pones así la pinza y le haces así, y la pinza da vueltas. ¡Súper padre! A ver, a ver qué me dicen por acá. Se está metiendo, qué hermosa, espérame. Sí, 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 no me la cortes, es todo el programa. Se está metiendo otra semana conversación. ¿Se escucha? No, no se escuchaba la otra conversación. Calabozo MX es mejor lugar para aprender y sentirse seguro, donde el respeto es la clave. Muy importante, saludos y besitos. Qué bueno escucharte hablar de SM, Bella, gracias, Canela, José Amador. Si se escucha, no más no video. ¡Ay, que le marquen de nuevo! Es que quiero decirles que ya no tenemos a una señorita que nos apoye. Yo escucho la voz de un hombre. Ah, pues ignórala. Fíjate que yo pensé que era tu marido que estaba hablando atrás. Este, pues ni modo, tú ignórala. Ahorita a ver que te vuelvan a marcar. Oye, ¿y el video, Cristal, no se puede ya? ¿Se te cayó? ¿Se te cayó? Ajá, a ver, te la mando. Voy a tapar mi café para no darle ningún gol. ¿Qué creen que estoy tomando? No estoy tomando café. Hola de nuevo. Ahí está Cristal. ¿Sabes qué? Sería ideal poder te meter en el audio aquí de Facebook, pero no puedo por el sistema de que se vicia. Entonces, ahorita te van a volver a marcar por teléfono para que llame. Y no, no, no cuelgues. Ahorita ya le dije que eres el resto del programa. Este, café con tequila. No, no es café con tequila. ¿Sabe bueno el café con tequila? Ay, nunca lo he probado, pero tengo mucho antojo de un calientito. Qué bueno verte en imagen vivo. Sí, 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 qué padre que se puede, ¿no? De verdad es que qué chido que Facebook está evolucionando. Miren, aquí podemos ver a Cristal, pero la tenemos que escuchar por teléfono. Cada cuándo es tu programa. Creo varios podemos apoyar en temas de BDSM. Las opiniones con seriedad logran hacer más serio el tema que de por sí lo han devaluado. Ay, sí, no, por Dios, esa película. Y lo peor del caso es que todavía viene la tercera, ¿no? Y aparte el 14 de febrero, qué mamada. Perdón, eso no se dice al aire. Ah, pues no estoy al aire, ¿verdad? Estoy en Facebook. Cristal, estamos contigo. Ella es Cristal Sade. Ese es su nombre, su nombre artístico. Pues ella es Mistres Ama y tiene más de 10 años de experiencia. O sea, tratando, tratando, viviendo el BDSM. Porque aparte hay que decir, es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida que implica, ya nos decías, el conocimiento, la responsabilidad. Que sea seguro, sensato y consensuado. Y nos quedamos en el bondage. ¿Qué con la B, Cristal? Bueno, la B, se decía que son prácticas que tienen que ver con sujetar el cuerpo. La más extendida es las prácticas que tienen que ver con cuerdas. Y, pues, bueno, la idea es sujetarlo. Hay varios objetivos. Desde nada más como inmovilizar o meter en predicamento a la persona. O simplemente, pues, buscar sensaciones a través del roce de la cuerda. Esas son las prácticas de bondage con cuerdas. Hay otros elementos que pueden funcionar para la práctica. Que pueden ser, por ejemplo, como algo aquí. Esas son las que no están preparadas. Eso es genial, Fidice. Para lo que nos están escuchando en radio, son como brazaletes que a su vez se unen por una argolla. Hay de diferentes formas. Y estos, pues, obviamente los vas utilizando de forma tal en que ya están hechos y diseñados para eso. Y que te puede permitir sujetar, desujetar. Pero hay una situación bien interesante. Cuando empezamos a utilizar juguetes de cualquier tipo, el juguete empieza a adquirir un cierto valor erótico. De manera tal en que cuando ya lo vemos, ya empiezan, así como diríamos, a salivar, ¿no? Empieza nuestro cuerpo a tener ese tipo de sensaciones. Porque al ver ese juguete, es como, ay, sabemos que viene algo rico. Bueno, sí, de hecho, a través del juguete se crea un ancla, un ancla erótica. Y, pues, bueno, hay de esos que ni siquiera es el juguete así, sino a lo mejor el sonido o a lo mejor lo como huele o la textura. Y, pues, hay de muchos, muchos tipos. Por ejemplo, aquí tengo yo uno que van a poder ver. Lo que están ahí en el... Ponérmelo. Y, puedes, te invitamos a que vengas, te invitamos a que vengas a Facebook para que puedas ver esto que nos está mostrando cristal. Porque, bueno, hay muchos elementos. Pero fíjate que una situación también interesante en lo que se reconecta, fíjate que una situación también muy interesante es el hecho de cómo... Esto es un juego que es mental, ¿no? Que en estas situaciones como también no necesitamos de este tipo de artículos. Porque, aparte del bondage, que es la B, explícanos, Cristal, la D. Bueno, la D es física, dominación o disciplina. Y, pues, son todos los juegos que tienen que ver con someter a la pareja, en caso de la dominación, y de la disciplina de cambiar hábitos que puedan, pues, volverse a lo mejor eróticos para beneficio de las dos personas, no solamente de uno. Y, en ese sentido, yo creo que muchas veces, cuando hablamos de dominación y de sumisión, es el dilema, ¿no?, donde dicen, ¡ah, qué fácil, ¿no? O sea, es como, pues, el que, si no hay, que lo complicado es ser el dominante, y otros dicen, no, es que lo complicado es el sumiso. Y definitivamente es, uno se necesita al otro. O sea, no hay un dominante si no hay un sumiso, como, tampoco hay un sumiso si no hay quien le domine, ¿cierto? Así es. De hecho, esto es una onda de complicidad. No hay un rol que sea más importante que el otro. Este, necesitamos, pues, estar los dos como, o los tres, o las cuatro, porque también hay que decir eso, o sea, no solamente son prácticas de dos personas. Pero, bueno, necesitamos todos estar como en armonía para que todos disfrutemos. O sea, aquí no es una cuestión unilateral, es una cuestión en donde las dos personas acuerdan, en donde las dos personas dicen qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, y de la misma forma las dos personas disfrutan. Esa es la D, que hay muchísimas disciplinas, hay muchas oportunidades, muchísimas áreas de aprendizaje. Bueno, el sadismo, si es un sadismo consensuado, sigue siendo una práctica erótica, ¿no? El sadismo lo que va a hacer es, la persona disfruta aplicando situaciones o aplica acciones en donde la persona provoca dolor. Eso es el sadismo. Y, bueno, a través de este dolor, la persona que lo recibe, que generalmente es una persona masoquista, pues lo disfruta. Fíjate, estamos recibiendo un comentario aquí en nuestra transmisión en Facebook, que dice, recuerda que Bondash y Shibari en sí su inicio era en Japón para sujetar a los enemigos capturados en las guerras, sujetados, atados y movilizados, pero jamás debe la soga dar vuelta en el cuello, evitando que se ahorcara. De ahí en adelante se usa en BDSM para los juegos eróticos y de poder, de control, de excitación y de castigos. Y justo lo decías ahorita, ¿no? Es como saber muy bien dónde no poner ni la soga, ni los látigos, ni los spankers, porque cuando no estamos conscientes de cómo funciona el cuerpo, podemos entonces generar secuelas a largo plazo. Sí, de hecho, o sea, sí está muy extendida esa idea de que el Bondash se origina en Japón, pero en realidad lo que se origina en Japón sería el Shibari. Estamos hablando de que prácticamente todas las culturas en el mundo, no solamente en Japón, utilizaron cuerdas para sujetar el cuerpo. La diferencia es que los japoneses sí se concentraron o tenían técnicas muy específicas para, pues en este caso, sujetar a los enemigos, ¿no? De tal forma que los clanes o los grupos no compartían estos secretos entre un grupo y el otro. De ahí es de donde viene el Shibari. Pero digo, o sea, la práctica de atar el cuerpo es de muchas culturas, no solamente de la práctica japonesa. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta que traducido a BSM, estamos hablando ya de un contexto erótico, ¿no? Que, bueno, puede tener muchas raíces, pero sí quitarnos también un poquito la idea de que es solamente japonés, porque no es así. De hecho, hay muchas escuelas. También está la escuela americana, ¿no?, que se le llama Bondash, y que, bueno, ellos, más que buscar una cuestión estética como la podría ser la cuestión japonesa, buscan una cuestión práctica. Y también es perfectamente válido. Aquí, al final, lo importante en el Bondash es lo que está sintiendo tanto la persona que ata como la persona que recibe la atadura. De verdad es que yo quiero decirles, yo sí ya lo viví, y la sensación de las cuerdas sobre la piel, pero la sensación de la presión que ejercen. Pero es que cuando está bien hecho, aparte del hecho de que cada uno de esos nudos está presionando, es como si fueran centros de terminales nerviosas, de manera tal en que a veces es como el movimiento de un pedacito de la soga puede generar sensaciones en todo el cuerpo. Y es verdaderamente placentero también como el tener la expectativa de qué es lo que va a suceder. Y esta es la magia de todo este intercambio de dominación y de sumisión. Es como, hay que también tener creativos, o sea, hay que ser creativos. No nomás se trata de amarrar a alguien y que ya porque esté amarrado va a sentir placer, ¿no? Así es, y te digo también, esto va a depender mucho de qué esté buscando la pareja. O sea, hay personas que atan solamente por el placer estético. No están buscando causar sensaciones de dolor ni que la persona esté incómoda ni nada. O sea, simplemente lo que les gusta es cómo se ve la cuerda. Hay personas que pues sí están buscando que a través de la cuerda se produzca una sensación dolorosa. Y pues bueno, también es válido. Aquí te digo, lo importante es qué es lo que estamos buscando y qué sensaciones nos provoca. Independientemente de que si hay escuelas o no hay escuelas, aquí lo importante es el placer. Oye, Cristal, fíjate, nos dice alguien en Facebook. Yo tuve una novia y ella me asustó cuando me pidió que le pegara con una cuerda mojada y embarrada con sal de grano. Justo has hablado de esto donde es placentero para los dos. Entonces es algo, es una filosofía y un estilo de vida que debe de ser compartido, ¿no? O sea, si bien es cierto que a lo mejor puedo probar, pero es que si de verdad a mí no se me da la vida, no me alcanza la vida para sentir placer en lo que yo creo que a la otra persona le está doliendo, pues no se vale, ¿no? O si de plan es que a mí me super, o sea, me va mal con lo que tú me quieres hacer, por más que te ame, tampoco se vale. Así es, de hecho, fíjate que muchas personas que están entrando en DDSM, cuando su pareja les comenta, se asustan. ¿Por qué? Porque pues toda nuestra vida nos han enseñado que el dolor es malo, ¿no? Entonces, a veces lo que pasa es que no entendemos cómo a través del dolor también recibimos placer. Y por eso es que cuando alguien nos dice que queremos que nos den una nalgada o que nos pongan, no sé, cera o alguna cuestión similar, pues nos asustamos, ¿no? Porque decimos, y es que eso es dañar a mi pareja y eso está mal. Lo que no entendemos es que es un contexto diferente. Las sensaciones dolorosas se generan muy cerca de la parte del cerebro en donde también se produce el placer. Toda esta liberación de hormonas que provoca el dolor, pues al final nos lleva al placer y por eso es que las personas masoquistas lo buscamos, no porque queramos que nos dañe. Ahora, también una diferencia básica entre el daño y el BDSM es que esto siempre es consensuado y siempre se puede parar a través de una palabra de seguridad. Entonces, sí es importante, por ejemplo, que si sus parejas les están diciendo que quieren experimentar ciertas cosas, pues se den la oportunidad de conocerlo y de hacerlo. Palabra de seguridad, elemento muy, muy importante. ¿Cómo elegir qué es la palabra de seguridad y cómo elegirla? Regresando de esta pausa, nos dices, ¿vale, Cristal? Sí, claro que sí. Quédate con nosotros, que ya volvemos. ¡No te vayas, Cristal, por favor! ¡No te vayas! Porque luego es un rollo volverte a conectar. Ya me regañaron aquí por la tos. ¿Qué les digo? Mire, tengo un dulcecito, tengo, este... jarabe para la tos. Que no, que no crean que no estamos haciendo, este, para quitarla, pero bueno, no se quita. Tengo que volver a invitar para Dido y déjalo ir. Porfis, ayúdanos, compartiendo nuestro póster para que más personas bañen, Cristal, la tiene clara. Mándanos, ya sabes a dónde. Edu, los pueblos prehispánicos también... ¡Ah! También se ataban los pueblos prehispánicos. ¡Qué chido! ¡Dilo eso al aire, Cristal! No sabía... No sabía que los pueblos prehispánicos... ¡Mi vida! Me encantó tu comentario. A la salida, te encargo muy bien, salida, nomás a 55. ¿Por qué? Es que lo que yo quisiera saber es por qué. ¿Y en todos los últimos bloques de todas las últimas horas, ¿así están? Así están, en todas. Ya me dijeron un truquito. Ya me dijeron un truquito. ¿Un truquito? Luego te digo cuál. Que estamos al aire. ¡Qué chido! No sabía eso, Cristal. Yo quiero saber. ¿Y con qué lo hacían? ¿Con qué lo hacían, Cristal? No lo sabía. ¿Con qué lo hacían? Sería padre encontrar fotos. Bueno, no creo que haya fotos, ¿no? Muchas gracias, Uruguayo. Unidad de Salida de Arte, RCN 1470, la radio que te escucha. ¿Cuál truquito? ¿Qué estoy tomando? ¿Canela? ¡Negativo! ¡Negativo! Tengo una nueva fascinación. Tengo una nueva fascinación, que es el té chai. Pero como hoy necesitaba despertar, porque eso de levantarte a las 6 de la mañana para hacerte risos no está chido, le puse chai con espresso. Ay, me encanta el té chai. Entonces estoy tomando té chai con espresso. No, canela no. Pero ya les dije que tengo antojo con calentito, ¿no? Bueno, del que le llaman calentito. También del otro podría ser bueno. Canela, ¿de dónde eres? Sí, yo también quiero ir a una fiesta de calabozo. De hecho, ya les dije que me inviten a un curso a calabozo. Ay, gracias por mi arequito. Vamos. Y estamos acá de regreso. Entonces, a ver, Cristal, quedamos. Elementos importantes, lo dijimos desde la primera, desde el primer bloque que estuvimos juntas, es que sea seguro, sensato y consensuado. Así es. Sí, desde el bloque anterior te comentaba que es importante establecer una palabra de seguridad. La palabra de seguridad lo que va a hacer es hacernos sentir seguro, segura, para que si en algún momento dentro de la sesión necesitamos parar lo que está pasando, pues se pare. La palabra de seguridad quiere que sea una palabra que no tenga que ver nada con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, se me ocurre, zapato. Si yo digo zapato a la hora de que estoy sesionando, pues bueno, en ese momento paramos lo que estamos haciendo porque algo me está incomodando o simplemente ya no quiero hacer la sesión. Ahora, también se ocupa lo que es un semáforo. En el semáforo existe lo que es verde, amarillo, rojo y negro. Verde, pues esto está bien, hay que seguir. Sí, obviamente la mayoría de la gente pues no ocupa esa palabra, ¿verdad? Amarillo es... Bueno, sí, cristal, sí, cristal, pero no dicen verde, ¿no? Dicen más, más, así, así, ahí, ahí, ¿no? Dale, dale. Y bueno, te decía, amarillo es como... A ver, o sea, lo que estás haciendo sí me gusta, pero a lo mejor me está como incomodando, a lo mejor podrías cambiar la forma como lo estás haciendo o la intensidad... O sea, la traducción es, no es mi hit, ¿no? La traducción es, no es mi hit. Ajá. Ok. O sí lo es, pero ya, como que ya me está aburriendo, ¿no? A lo mejor cambiarlo. Ajá. Rojo es para, ¿sabes qué? O sea, lo que estás haciendo, páralo. ¿No? Algo pasó o simplemente ya me dolió demasiado o ya me aburrió, pero ya no quiero que lo hagas, ahí lo vamos a parar. O sea, la traducción es, ahí muere. La traducción es, ahí muere. Ajá. Y negro, que eso nosotros lo implementamos acá, es para parar completamente la sesión. O sea, algo sucedió dentro de la sesión, a lo mejor me comencé a sentir mal, me duele el estómago, me acordé de que a mi perrito se quedó encerrado y tengo que irlo a sacar, o no sé, algo sucedió dentro de mi cabeza que ya no estoy cómoda y quiero que se pare completamente, entonces digo negro y ahí paramos lo que estamos haciendo y pues bueno, tenemos una retroalimentación para ver qué fue lo que sucedió. Ahí es el renuncio, pues. Así es. Oye, esto es interesante, tenemos una retroalimentación. La comunicación sigue siendo entonces un elemento clave e importante en esta relación. No te escuché, perdón. Que la comunicación sigue siendo un elemento clave e importante en esta relación. Sí, de hecho, al iniciar una relación BDSM lo primero que se debe de hablar es pues todo lo que estamos esperando, no tanto hacer como que nos hagan. Aquí la comunicación es sumamente importante porque literalmente con algunas prácticas se nos puede ir la vida. Entonces, pues, aquí es primero que todo conocernos para saber qué queremos y segundo para poder saber pedirlo. Para saber pedirlo. Así es. Y entonces también es importante conocer nuestros límites corporales y emocionales, ¿cierto? O sea, puede ser que una práctica para alguien le sea súper emocionante, súper excitante y que otra persona a lo mejor por su historia de vida le parezca muy humillante. Así es. Así es. Y también es importante saber decir que no porque resulta que hay veces que nuestra contraparte en el juego pues a lo mejor le gusta cierta actividad que a nosotros no y por querer complacer lo terminamos haciendo y pues bueno, resulta que ya a la mitad de la sesión nos sentimos muy mal porque estamos haciendo algo que no queremos. Entonces, es importante decirle, ¿sabes qué? Esta práctica no me gusta, no la quiero hacer y pues bueno, respetar sobre todo cuando alguien nos dice que no. Ahora, es importante también que haya una negociación y establecer cuáles son nuestros límites duros y cuáles son nuestros límites blandos. Tema muy importante eso. A ver, venga, ¿qué son los duros y qué son los blandos? Los límites blandos son aquellas cosas que no nos enloquecen especialmente, o sea, no nos gustan, pero que podríamos estar dispuestos a hacerlo. Por ejemplo, a mí no me gusta una práctica de feminización, de feminizar a mi sumiso, pero no tengo un problema en hacerlo y en algunas situaciones previo acuerdo lo puedo hacer. Ok. ¿Y los límites duros? Los límites duros son aquellas cosas que de ninguna manera voy a hacer. ¿Por qué? Porque dentro de mis valores o dentro de lo que yo quiero o dentro de lo que yo espero no lo quiero. Por ejemplo, para mí una práctica, un límite duro sería establecer contacto con sangre sin las medidas de seguridad suficientes, ¿no? Por ejemplo, el uso de guantes o... O cada quien, ¿no? Lo va desarrollando. Pero fíjate qué interesante esto que dices, Cristal, es una vez más es una relación en dos sentidos. Es tanto lo que a la persona que se rendirá al placer conocido como sumiso como la persona que estará a cargo de esto, ¿qué les viene bien? ¿Qué es lo que podemos hacer en común y resaltar? Es una relación. Muchos lo llevan a su relación de pareja, muchos lo buscan con personas profesionales como tú y entonces, este, todo esto de la comunicación, de tener los límites claros, de hablar de cuáles son las prácticas, es una situación muy importante. Entonces, mi recomendación es, hay muchísimo de qué hablar, Cristal, y bueno, próximamente también vamos a tenerte en otro programa y también vamos a tener a Lamo, ¿no? A Lamo Alexander. Cristal, entonces, importante, acércate con personas que lo sepan, que conozcan este estilo de vida, ya sea para que contrates una sesión profesional o para que aprendas cómo vivirlo en tu vida y para eso, ¿en dónde pueden encontrarte, Cristal? Bueno, yo estoy dentro del grupo que se llama Calabozo, nos pueden encontrar en internet en www.calabozo.com.mx o en Facebook como Calabozo México o en Twitter como Calabozo MX o en mi Facebook personal como Cristal de Sabe. Un último comentario dice, creo que las mujeres son más libres para esto, ¿quiénes lo practican más, hombres o mujeres, Cristal? En realidad, no creo que haya un índice de quién lo practica más o menos, por ejemplo, en Calabozo lo que podemos ver es que en los últimos tres años hay una población femenina mucho más alta que la masculina, ¿no? A diferencia de años anteriores que era al revés. Muy bien, pues muchísimas gracias Cristal de Sade, un placer tenerte aquí en el programa como otros tantos placeres que tú sabes dar y espero que pronto regreses a este programa y poder seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias, gracias Cristal. Gracias Roberta por la invitación. Hasta luego. Hasta pronto y muchas gracias a todos que estuvieron participando en nuestro vivo en Facebook que nos mandaron mensajes. Sobre todo recuerda dilo y déjalo ir sábado y domingo este sábado y domingo nos vemos en el Parque Teniente Guerrero Dilo y Déjalo Ir un grupo de psicólogos que estaremos disponibles para atenderte gratuitamente Parque Teniente Guerrero búscanos en Facebook como Dilo y Déjalo Ir hasta mañana. Gracias Walter. Gracias a todos de Facebook Cristal. No sé por qué ya no se volvía a dar que te conectara pero muchísimas gracias por esta transmisión y bueno creo que está muy interesante el tema tenemos que retomarlo muy pronto Cristal y también vamos a tener a Master Alexander ¿no? Márquez. Muchas gracias. Gracias por toda esta información y pronto nos volvemos a ver. Hasta mañana. Gracias. Gracias por mis rulos digo por los comentarios de mis rulos. Muchas, muchas gracias a todos los que ven. Oye Cristal lo que podemos hacer también es es que sigamos a ver vamos viendo vamos a no cortar Cristal si puedes pero vamos viendo cómo te conectas para seguir la comunicación a ver son varios son varios los que están entonces vamos no cortando Cristal ahorita me muevo me muevo a otro lugar a ver no se vayan vamos a seguir la conversación aquí en Facebook lo que necesitamos es que siga Cristal acá Cristal se puede no no respondiste a ver vamos a seguir platicando porque todavía hay mucho tema que podemos platicar y esto me pareció interesante Cristal que nos platicas que últimamente están siendo más mujeres no es como una práctica que casi siempre decían bueno es que los hombres son más los que lo hacen pero bueno creo que lo único bueno que podemos decir de las películas de 50 sombras de Grey es que de alguna forma han abierto este tema a que más personas lo hablen sin embargo creo que estará de acuerdo Cristal conmigo Cristal sigues aquí en la transmisión si puedes moverte a algún lugar donde puedas agarrar señal para seguir platicando pero creo que estarás de acuerdo conmigo Cristal que muchas de las cosas que se dicen en la película de 50 sombras confunden porque realmente la película de 50 sombras incluye una manipulación romántica que no es lo que se da en una relación bdc mera ni en una relación comercial ni en una relación de pareja la relación de pareja inicia como tal y entonces tienen el acuerdo de jugar este tipo de situaciones y entonces ahí se abre este índice romántico pero toda esta situación que luego manejan en la película pero sobre todo lo que me parece muy importante decir es la manera en la que dan las prácticas en la película que hay golpes en esta parte de la espalda en esta parte de la espalda bueno en esta parte de la espalda que es importante decir bueno no hay ciertos lugares donde son más más recomendables por ejemplo en lo gordito de la nalga que finalmente es ahí donde está la posibilidad de dar unas nalgadas o de golpear sin lastimar estos y otros lugares a ver vamos viendo cristal conéctate para que hablemos de esas cosas de tips rápidos que podemos darles a las personas cristal te fuiste vamos viendo quiero que les demos una serie de tips cristal de cuáles son los golpes que no se tienen que dar donde se pueden dar vamos a esperar a que podamos verla a ver cristal invitar a cristal al video aquí está porque bueno este realmente como les decía no es esta película esta peli como que equivoco muchos de los conceptos y este y bueno esta situación de ya sabes le daba dos nalgadas y entonces ya con las dos nalgadas la otra ya estaba así como super quiero eso no es cierto esta es una práctica erótica y por erotismo estamos hablando de que se ocupa tiempo se ocupa saber estimular se ocupa tomar tomar toda este toda la estimulación algo que es usual es la privación la privación de sensorial esto es por ejemplo no permitir que la persona pueda ver esa es una privación de un sentido el no permitir que la persona pueda moverse porque esto tiene que ver con incrementar la expectativa y sostener un ritmo esto es algo también importante dentro de la práctica BDSM el sostener un ritmo que este mismo ritmo vaya como también en crecimiento hay que mantener tanto hay que mantener tanto la estimulación como la variación sostener un mismo estímulo por mucho tiempo esto es si tú estás utilizando ¿de quién son esos corazoncitos? muchas gracias por los corazoncitos si tú estás utilizando un mismo estímulo por ejemplo estás nalgueando a alguien o estás con el látigo si va a venir Sonia estás con el látigo le estás dando con exactamente el mismo ritmo pues claro que llega un momento en que la persona es así como de bueno gracias está chido pero le puedes cambiar que era lo que se refería cristal cuando decía acerca de este amarillo y demás donde entonces tú vas ayudando a la persona a que pueda a ver déjame pensar a dónde me voy a ir donde puedes ayudar a la persona a que pueda irte diciendo qué es lo que sí le gusta y lo que no le gusta y entonces también es una situación interesante donde tienes que estar siendo creativa o creativo y miren aquí vamos de pasada por mi radio dónde tienes que ser creativo donde me avisas voy a entrevista hoy no mañana mañana ahorita subo donde tienes que ser creativo creativa de ver qué es lo que vas a estar estimulando en la pareja y esta situación de la sorpresa es algo muy interesante generar la expectativa por ejemplo si estás utilizando velas el hecho de también saber cómo es que estas se tienen que utilizar y probarlas en tu propio cuerpo tanto las velas como los látigos como los spankers y entonces estás ayudándolo al cuerpo de otra persona algo importante de aprender es cómo es el la la por sobre BDSM estoy intentando encontrar la mejor luz me decía que las esto son el mismo porque decía hay que saber cómo hacer la y el mantener esto el ritmo no o sea el mantener la creatividad cómo le voy a hacer para que tú mantengas este grado de excitación y cuáles son los los elementos que que se pueden utilizar entonces de verdad es que una situación interesante cuando estás a ver hay que hablar como por ejemplo también de los roles no cristal estoy haciendo tiempo pero tú llega hay que hablar por ejemplo también de los roles no es una situación como de quién tiene el carácter más fuerte no sino es de quién gusta o maneja o disfruta pero fíjate no es algo que también sea rígido hay personas que pueden variar entre las dos no entre los dos lugares que pueden ser dominantes o que pueden ser sumisos o que a estos que varían se les llaman switch no dicen se te corta mucho la imagen y la voz se te corta mucho la imagen y la voz a ver ya le subí el volumen bueno estamos a cristal yo creo que esa es la que se le corta ¿no? cristal regresa regresa cristal bueno entonces este esta situación ¿no? de vamos viendo cristal esta situación de cuáles son los roles y les estaba les estaba yo diciendo ¿no? que muchos lo practican en su vida erótica sin saber que realmente es esto porque tiene que ver con cómo es que yo estoy a cargo de la situación fíjense que algo que que resulta interesante también aprender ya ya se ve mejor la luz oye cristal no regresa algo que resulta muy interesante de aprender les decía es el lugar donde si se puede hacer ese tipo de prácticas que es hay que preservar los órganos vitales esto es no hay que golpear donde se puedan lastimar vísceras ¿no? porque este podemos generar golpes que puedan tener alguna situación de largo plazo y que eso no va a ser placentero entonces una situación para ir conociendo los límites tanto de tu propio cuerpo como del cuerpo del otro es empezar a saber con estas palabras que ya nos enseñó cristal no con el amarillo con el rojo con el verde hasta donde es que la persona puede ir viviendo hay muchísimos juguetes que puedes comprar en las tiendas que son para eso pero si te fijas básicamente todos estos juguetes tienen que ver con eso con la sujeción con el hecho de bueno yo me refiero a los básicos ya cuando entras a un mundo muy especializado ellos pues por supuesto conocen muchísimo más de que si un látigo es de piel o no es de piel o que si tiene las cuerdas delgadas o que si tiene nudos o que si tiene puntas o sea ya esa es una situación que recalco es importante que aprendas antes de utilizarlos pero vamos como a un BDSM medio rosa para ellos el sexo o la relación erótica común que tenemos la mayoría de las personas ellos le llaman vainilla entonces no es un BDSM vainilla pero digamos un BDS rosa entonces miren que padre nos están hablando acerca de calabozo entonces este cristal no me puedo conectar contigo pero sería padre si entonces también le dices a máster o alguno de los dos cáiganle para que hablen de esto desde la experiencia que ustedes bueno tienen 10 años enseñando esto entonces ustedes saben entonces les decía yo no bueno este tipo de situaciones donde es acerca de la restricción miren nos dice por ejemplo cristal no ay bloqueé cristal y ya no sé cómo desbloquearla porfis 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 alexander marqués conéctate porfis alguien que se conecte cristal o marqués este ah pues les decía yo acerca de cuando tú empiezas en esto puedes empezar a utilizar por ejemplo algo que aprendí de ellos es que utilizan el plástico si el plástico que utilizas en la cocina cuando estás cocinando y este plástico que luego el que venden en salchichonería entonces fíjate es una situación muy práctica donde puedes amarrar las manos de las personas los tobillos donde la puedes amarrar a la mejor a la cama a algún lugar pero siempre tienen que tener presente esto que nos enseñó cristal que es que sea seguro entonces por eso es importante tener a la mano unas tijeras y estas tijeras tienen que ser de una forma en la que no vayas a lastimar la piel de la persona o sea no utilicen esas tijeras filosas por favor jamás se les ocurra utilizar una navaja porque puede ser problemático porque de esta manera es que si algo sale mal o que si la persona ya no quiere puedan ustedes generar el decir bueno hasta aquí entonces precisamente nos dicen aquí ese film ok otra situación interesante fíjense que no sé por qué no aparece cristal otra situación a considerar es tener esta palabra de seguridad muy bien clara con qué es lo que van a jugar y qué es lo que pueden entonces utilizar para contrarrestar lo que están haciendo por ejemplo si están utilizando velas calientes cómo es que si el exceso de calor llegara a lastimar a la persona cómo es que van a hacer para cambiarlo no algo que es muy importante que no alcanzamos a platicar con cristal a quien estoy esperando que se vuelva a conectar es este cómo hacer esta sesión después después de la sesión esto que cristal hablaba de la retro tiene que ver con cómo es que nosotros vamos a platicar y sobre todo algo que le conocen como el aftercare el aftercare es el momento en el que está este agradecimiento por lo que hemos compartido por este momento que recordemos que lo más importante en el BDSM es la diversión es un juego entonces precisamente porque es un juego ay qué horrible película Adrián Andrea que es una película que se queda con las esposas entonces precisamente como es un juego es yo te estoy permitiendo a ti que uses mi cuerpo para este juego entonces por eso es que es importante que haya esta situación donde entonces agradezco lo que hemos compartido y donde hay este cuidado de aquellas huellas que puedan estar en tu cuerpo que hayan quedado del juego donde existe esta forma de agradecimiento a ello y este agradecimiento puede ser a través del contacto a través de pues de bueno de cuidar estas que fíjense que algo muy interesante es realmente no debería de haber heridas o no en todas las prácticas hay heridas entonces vamos buscando aquí a sade que fíjense que se cayó la conexión entonces no en todas las prácticas hay heridas pero si es importante este momento de agradecimiento y de aftercare otro término importante es el subespacio que eso si me encantaría que cristal fuera la que les platicara acerca de esto pero no veo a cristal porfis manden un mensaje cristal y díganle que regrese esta situación del subespacio que es un momento en el que las personas que lo están practicando logran abandonarse a esta situación y donde el placer es muy muy intenso es como una desconexión que se llega a generar en el propio cuerpo donde es tan intensa la situación que de verdad es como si dejaras tener contacto como si tuvieras una una pues no sé hay quienes lo llaman esta experiencia extracorpórea no pero este pero esa es una situación también muy padre no y esto solamente se da cuando por supuesto llega a ver la conexión con la persona déjenme ver césar porfis este escríbele un mensaje a cristal de sade y dile que si se puede volver a conectar al chat para hacerle el vídeo es que les digo que yo aquí haciendo mil cosas y algo sucedió con el chat que no veo a cristal por aquí y quiero que venga o que venga máster alexander para que les diga entonces esta situación de el subespacio es algo que resulta como a veces complicado poder llegar a ello cristal el amo alexander marqués y fernanda tapia coordinan escriben un libro muy interesante que se llama 50 sombras de fer de verdad es que les recomiendo ese libro aparte de que el libro está precioso porque de verdad está muy muy bonito pasta dura grande es una es un acompañamiento donde te lleva de la mano a través de todo lo que son los términos a través de que lo vayas aprendiendo te dan recomendaciones súper específicas de cómo utilizar cada uno de los elementos está escrito con comentarios de las personas que precisamente que lo hicieron y que lo han vivido porque quiero decirles esto no nada más es una situación así como de una vez es un estilo de vida entonces es muy padre porque personas que tienen mucho tiempo viviéndolo y que lo practican en esta en este libro te explican te dicen cómo hacerlo entonces yo les sugiero que lo busquen porque de verdad es que les digo es algo muy interesante este libro 50 sombras de Fer así es como se llama el libro a ver vamos vamos a ver ya me acordé es que entonces también le puedo llamar por acá a cristal 50 sombras de Fer de verdad es que les sugiero como les digo ahí escriben master master este alexander y cristal de sade cristal porf a ver conéctate al video para volver a conectarte porque mira aquí nos están esperando 60 personas ok entonces volvete a meter porfis al chat porque aquí nos están esperando para seguir platicando vale ya estás entonces escríbeme para verte y mandarte la solicitud porfis a ver tú escríbeme un comentario y de ahí aquí aquí ando órale te cuelgo para invitarte chao ya lo logramos es Andrea a ver a ver vamos 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 cristal wow que bueno bueno si después de haberte bloqueado haberte desbloqueado invitarte picarle y despicarle a ver pues mira despertique un poquito acerca de este pero quiero que nos hables más acerca del subespacio y que nos digas dónde pegar dónde no pegar y comentarios así como súper cosas básicas ¿no? del BDSM entonces vamos empezando por dónde pegar y dónde no pegar o cómo pegar ok bueno el subespace no es otra cosa más que como un pasón de hormonas eso es lo que sucede todo lo que genera la sesión son hormonas que que llenan al cuerpo y nos llevan a lo que podría considerarse un estado alterado de la conciencia eso es el subespace no siempre se alcanza en las sesiones y no todas las personas lo viven eso también es importante decirlo porque luego pasa un poquito como con el orgasmo ¿no? que todos quieren alcanzar el orgasmo y se olvidan de todo el proceso que también es bastante rico entonces este bueno si nunca han alcanzado el subespace tampoco pasa nada acabo de romper mi tenis pero bueno eso no importa oye entonces es como realmente es un rush ¿no? es un flujo así enorme que nos pierde a nivel cerebral y que genera la sensación alterada de todas de todas nuestras capacidades ¿no? así es de todos nuestros sentidos así es eso es lo que es el subspace también es importante hablar de algo que se puede producir después de una sesión que se conoce como subdrop o también van los dominantes pero generalmente más en los sumisos ahí lo que sucede es que después de las sesiones viene una caída de las hormonas entonces hace que uno se sienta totalmente triste que la vida ya no vale nada si te dicen algo ¿meta? y mucha gente no sabe entonces cuando pasa la sesión empiezan a sentir todo eso y no saben qué está pasando y eso es es un bajón de hormonas entonces sí es importante que estén conscientes ojo tampoco es que le dé a todos ¿no? o sea hay gente a la que nunca jamás en la vida le da ¿mandé? ¿a quién dices que le dan más al sumiso? regularmente a los sumisos por todo lo que pues conlleva una sesión de desgaste ¿no? pero también se dan casos en dominantes o sea sí sí llega a pasar pues que resulta resulta lógico ¿no? o sea mientras nuestro cuerpo está así como a la expectativa y siendo hiperestimulado porque obviamente es como grados más altos de erotismo y demás pues que el cuerpo de repente diga así como que ay déjame repongo ¿no? así es así es y pues te digo son bajones de hormonas que lo único que hay que hacer pues es descansar dormir comer algo que te guste escuchar música que te guste como para que el cerebro otra vez tenga su nivel normal y pues bueno se relaje ¿no? y vea que no está pasando nada malo ok eso fíjate es bien interesante esta no me la sabía a ver entonces a ver explícanos si yo quiero empezar a jugar con mi pareja ¿por dónde puedo empezar? cosas que puedan ser seguras que no sean complicadas y que lo podamos disfrutar bueno para empezar y sobre todo hablarlo eso es lo principal ¿no? decir como que ¿de qué estamos esperando? y ya una vez que hablamos y que decidimos jugar y los dos estamos de acuerdo entonces podemos comenzar con cosas muy básicas por ejemplo podemos buscar no sé una corbata y con la corbata pues amarrar a lo mejor sujetar las manos o cubrir los ojos y hacer juegos de sensaciones para los juegos de sensaciones no necesitas otra cosa más que tus manos si pasas las manos a través del cuerpo cuando está vendado pues bueno incrementa la sensación es importante también entender que los juegos BDSM no solamente son juegos dolorosos son juegos de sensaciones porque también mucha gente piensa que toda la gente que practicamos BDSM nos encanta y nos fascina el dolor y no es así hay gente que no es masoquista solamente le gusta pues la sensación o incluso solamente que le ordenen ¿no? por ejemplo que le digan este párate de esta forma acomódate así cuestiones por el estilo y eso también es importante señalarlo oye y que por ejemplo decías tú que últimamente en los últimos tres años se está dando un incremento mucho en mujeres ¿cuáles son las prácticas más comunes? ¿lo que más te piden? cuando una persona va a sesionar contigo ¿qué es de lo más frecuente? pues las que más piden son SPAC vayan algadas azotes que pueden ser con instrumentos como floggers o como látigos o como canes el canes es una varita ahorita no tengo ninguna aquí pero bueno también me piden mucho cera el fuete es que el fuete el fuete es diferente mira el fuete de hecho aquí tengo mis juguetes digo no estaba preparada ay que chido este este es un fuete este es lo que conocemos como fuete y de hecho este es un juguete completamente mexicano ¿no? está hecho por artesanos mexicanos este me lo trajeron de Chihuahua hasta acá me llega el olor a piel hasta acá me llega te lo juro este me lo hicieron lo acaban de traer de Chihuahua y es un juguete muy bonito pero no mira por ejemplo este es un floguer ¿no? este floguercito ¿cuál es la diferencia del floguer o del látigo? el látigo el látigo solamente tiene una cola esto sería un látigo este es un látigo corto ¿no? hay látigos más largos y de diferentes formas este tiene un mango pues rígido y hay otros que no otros que parecen así como viboritas que provocan otro tipo de sensaciones el látigo es de los instrumentos más difíciles de manejar no imposibles pero sí más difíciles entonces también es importante conocer que hay muchos instrumentos ¿no? y también hay de muchos materiales por ejemplo en los floguers pues tenemos los típicos que son de cuero ¿no? por ejemplo este es de cuero es un látigo bastante largo y se ve ¿no? pero también hay de otro tipo también hay de como de plástico por ejemplo este es de silicón ¡ay qué padre! sí está muy bonito y entonces por ejemplo en el floguer sería interesante decirles ¿no? o sea puedes trabajar con las sensaciones de simplemente recorrer el cuerpo hasta la sensación o sea lo que quisiera decir es como la sensación que da las puntitas ¿no? a la sensación que da todo esto y que es un viaje sensorial o sea no solamente la sensación en la piel sino mucho tiene que ver también lo excitante del sonido sí y también no olvidar que hay que empezar de menos a más ¿no? porque también hay mucha gente que va empezando y que de repente agarra el floguer y le quiere dar así súper fuerte y pues no se trata de eso o sea la idea es que la otra persona pues sienta rico ¿no? hay personas que sí son masochistas y sí requieren un masote mucho más fuerte y más contundente pero aún esas personas necesitan que empecemos como suavecito entonces la idea o la sugerencia es que ustedes empiecen pues a azotar ¿no? azotar lento y a la misma forma de que a la misma hora de que están ustedes azotando pues pasen sus manos acaricien a la pareja le hablen le digan cosas bonitas ¿no? porque pues no todo es decir cosas sucias también uno requiere cariño ¿no? ay qué bonita perra dale algo así eso sería muy bueno y también es importante que no olviden que no hay que azotar el área de los riñones ¿no? porque también eso es muy común cuando estamos empezando a azotar estamos aprendiendo empiezan a golpear y pues ya están golpeando el área de los riñones y eso sí puede provocar un daño también es importante no azotar las partes de las articulaciones ¿a qué me refiero con articulaciones? a esta parte ¿no? interior del codo rodillas tobillos muñecas esas partes de hecho de hecho las nalgas es como esta parte ¿no? que es como lo más gordito de la nalga ajá en la nalga hay que tener cuidado en donde termina el huesito del coxis ¿no? tratar de no azotarlo entonces ahí lo que ajá justo entonces lo que podemos hacer es colocar nuestra mano encima de la parte del coxis como para proteger y entonces y azotar eso es lo que vamos aprendiendo lo que vamos obteniendo práctica ya después y los spankers los spankers que son como las paletas ¿no? también es muy importante probarlo en ti mismo paddles mira aquí tengo a paddles yo los conocí como spankers ajá esta es un paddle esta es de de hule esta es bastante severa no sé si se alcanza a ver tiene textura este sí esa sí ya me dolió de verla pero las que me gustan son las que son dobles ¿no? que hacen así como ajá esa lo que hace es que provoca más tiene más sonido porque pues obviamente al momento de que choca pues se produce más sonido pero hay de muchas mira este es otro tipo esta es más sencillita ¿no? esta es de silicón también esta también es muy dolorosa pero pues bueno igual si yo aplico mucha fuerza pues va a doler más obviamente oye Cristal y si no tengo ¿cómo uso la manita? ah la mano hay muchas formas de colocarla la común es como colocarla recta ¿no? y en esto pues hacer el azote si la colocamos de esta forma a nosotros nos va a arder un poco más hay que también checar ¿no? la cosa es que le duela a la otra persona ¿no? a ti este o arqueamos un poquito la mano o que suene rico claro si hacemos esta figura que es como de casuelita y hacemos el azote va a producir un eco entonces también eso pues le suma al momento de dar el azote bueno entonces eso es como empezar un poquito a ese tipo de juegos ya hablamos acerca de cómo la restricción ¿no? elementos para la restricción elementos para para golpear ¿qué otro tipo de prácticas son las que te piden? juegos con pinzas también me piden mucho las pinzas no son más que las que ocupamos para tender la ropa ¿no? por ejemplo justamente ayer acabo de comprar unas curiosamente ¿no? déjame ver bueno no sé si se alcanzan a ver estas tienen hasta unas florecitas muy chistosas ¿no? son muy baratas y bueno las pueden conseguir estas tienen oye ¿y esas en dónde? ¿como en dónde las piden? estas las pueden colocar prácticamente en cualquier parte del cuerpo a excepción obviamente de ojos ¿no? pero bueno cachetes nariz boca si se puede se puede colocar nada más hay que tener cuidado sobre todo si jugamos como a tirarlas ya sea con una pusta o con la mano este porque pues si puede lastimar sobre todo cuando son muy apretadas hay de muchos tipos de pinzas mira por ejemplo esta es una pinza especializada este sí esa de apretar bien machín eh sí pero trae un dispositivo aquí se ve no sé si lo alcanzan a ver es un tornillito ¿no? entonces ese tornillito lo que va a hacer es que la pinza se quede un poco abierta y pues realmente no no la persona va a a tener menos no mira por ejemplo ahí como las pinzas perras ajá ¿no? y hay otras más especializadas que cuando las jalas se aprieta esas se llaman pinzas japonesas creo que no tengo aquí pero bueno esas son las de oye Cristal pero pero ¿dónde las piden más? ¿no? en los pezones en el clítoris en los labios ah ojo en el clítoris hay que tener mucho cuidado de ponerla porque en el clítoris el espacio está lleno de terminales nerviosas entonces si si pinzamos podemos ocasionar una lesión entonces de preferencia ahí no las pongan hay mucha parte en mucho espacio en la vulva en donde se pueden colocar en los labios menores en los labios mayores ¿no? o alrededor de la vulva este y pues dejemos el clítoris para para otro tipo de juegos ¿no? para el placer que se siente ajá sobre todo porque si es peligroso en los hombres en los muffins se puede colocar en cualquier parte se puede colocar en escroto se puede colocar en el tronco del pene en el glande obviamente también hay que tener cuidado a la hora de retirarlo yo conozco casos de que les retiran de un golpe la pinza del glande y ha salido hasta con el pedacito ¿no? entonces hay que tener cuidado sí hay que tener cuidado y cuidado con el frenillo ¿no? y el prepucio también así es ojo la cosa con la pinza al momento de que la colocas sí te duele pero después se deja de sentir esto es porque la sangre se agolpa más bien deja de pasar en donde pones la pinza entonces pues ya no se siente pero cuando la retiras la sangre regresa y pues es lo que provoca dolor eso es lo chido de los juegos con las pinzas oye ¿no tienes por ahí de las pinzas estas con el hilo? ah déjame ver creo que eso estuvo chidísimo esta no me la sabía y me parece que es un juguete que también se puede hacer en casa y que puede ser placentero ¿no? no, no las tengo pero son fáciles de hacer o sea ocupamos la pinza de madera a ver por ejemplo como esta se quebró bueno una que no se quiebre la pinza de madera entonces lo que hacemos es pasarle un cordel por aquí en medio ok y vamos atando una pinza tras otra entonces eso se vuelve un cierre colocamos todas las pinzas en el cuerpo ¿no? vamos a pinzar todo el cuerpo y luego con el cordoncito que le atamos lo jalamos y pues de un de un solo golpe va a salir toda la pinza y pues ya tenemos nuestro cierre y provoca otro tipo de sensación y eso es súper casero súper barato todo lo podemos hacer y sobre todo esas pinzas de madera no ahorcan tanto ¿no? como otras que puede haber no empiecen con las de plástico no empiecen con esas es como la de madera es una saludable pero soportable buscar que las pinzas no tengan dientes porque los dientes pues ¿no? provocan otro tipo de sensación yo conseguí estas en una tienda de esas de 15 pesos 17 pesos ya ni sé en cuánto están si se ven pues están grandes ¿no? pero como abarcan un espacio bastante amplio no lastiman tanto y son pues tienen protección de hule y no sé qué tanta cosa y estas son pinzas para oficina ¿no? eso está bueno para el pene ¿no? ajá sí, sí, sí entonces te digo hay de muchos tipos de las de plástico que decías tú también tengo déjame te enseño una a ver ¿sabes que son como de alambre forrado? mira estos aprietan un chorro eso es de plástico ¿no? la cosa es que este tiene aquí el dispositivo para que haga la pinza entonces es mucho más dura y aparte esta tiene dientes no sé si se alcanza a distinguir ajá ¿no? entonces también hay que tener cuidado ¿no? ahí por ahí pregunta Diana que si existe riesgo de usar pinzas de papelería las pinzas de papelería son muy agresivas entonces esas nada más hay que ocuparlas ya cuando tenemos cierto grado de tolerancia al dolor pues somos medio masoquistas las pinzas de papelería son estas ¿no? no, no si esas me duelen en los dedos ya quiero saber cómo va a sentir en otra parte del cuerpo una buena forma de probar una pinza es con nosotros mismos en alguna parte del cuerpo regularmente por ejemplo déjame ver si puedo acomodar esto por ejemplo pinzar espera es que no sale ¿no? colocarla y más o menos nos va a dar nos va a dar como una idea de lo que podría sentirse ojo lo que ustedes sientan no es lo que va a sentir la pinza pero nos puede dar un parámetro también hay otras personas que prueban las pinzas en las orejas en el óvulo de la oreja ¿no? pinza en esta parte yo ahorita no lo voy a hacer porque pues traigo los aretes pero en esta parte también puede darles como un parámetro de qué tan fuerte está ok nos preguntan aquí de agujas pero me parece que las agujas ya son también un juego como más especializado ¿no? o sea no es tanto como que de hecho yo conozco muchas personas que viven BDSM y no las agujas no la practican ¿no? mira la cuestión con las técnicas o con las prácticas que hay es que muchas veces cuando nosotros vemos sangre o cuestiones que tengan que ver ya con lesionar el cuerpo de otra forma a veces se nos hacen muy extremas en mi caso a mí el juego con agujas me encanta es de mis prácticas favoritas y curiosamente cuando yo comencé era un límite ¿no? ya después con el paso del tiempo dije ah bueno está chido si me gusta y me gusta mucho ponerlas ¿no? este mira de hecho aquí tengo ahí se ve pues a lo mejor me debería primero a poner a jugar con agujas a ver si me voy a estudiar medicina porque por eso no voy a estudiar medicina de verdad o sea mira la práctica la práctica la práctica con agujas es delicada porque tiene que ver con sangre ¿no? entonces pues ya para empezar por ahí ya es una práctica de riesgo entonces bueno se necesitan guantes se necesita que el lugar esté limpio para no provocar una infección pero la sensación a veces es mucho menos dolorosa que una nalgada por ejemplo ¿no? y es lo que mucha gente no sí pareciera que no pero sí es mucho menos ¿no? lo que tienen las agujas específicamente hablando es que las relacionamos con enfermedad cuando tú te enfermas ¿qué te pone? pues una inyección ¿no? y la inyección es porque estás enfermo y porque te sientes mal y no está chido entonces por eso es que pues que lo relacionan con eso y dicen ay no agujas no o que te sacan sangre ajá pero bueno es otro juego o sea pero de verdad duelen menos que una nalgada sí sí eso voy a pensar la próxima vez que me saquen sangre sí al final recordemos que cuando estamos jugando por ejemplo con agujas también estamos en un contexto erótico ¿no? entonces pues el contexto erótico hace que las sensaciones sean diferentes no nos están poniendo la aguja porque nos sintamos mal sino porque nos estamos sintiendo bien ok 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 ¿qué otras cosas te piden? ¿qué otras cosas de lo más común que te piden? ah pues me piden mucho quitar sentidos ¿no? a través de pues de vendas de también quitar lo que es que puedan hablar por ejemplo aquí hay un gag aquí hay una ¿no? esta pues la colocan y pues ya la persona no puede hablar no puede decir absolutamente nada y hay personas que también les excita pues que se les escurra la baba ¿no? entonces sí también hay a mí en lo personal los juegos con saliva no me gustan pero pues hay gente a la que sí y que lo que está buscando a través del gag pues es precisamente la salivación y también se vale ¿no? a ver aguántame 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 espérame ¿a quién le gusta la saliva? ¿al sumiso o al dominante? a los dos puede ser a los dos hay personas es que hay muchísimas prácticas o sea para que te des una idea yo conozco también una domina no es de aquí es una domina argentina esa domina es de domina profesional o sea le pagan por las sesiones y ella tiene un sumiso que específicamente la busca cuando le da gripa ¿para qué crees? ¿para que le salgan los mocos o qué? sí ay no no ah sí ese es el qué baño verde no beso verde son lluvias lluvias verdes hay diferentes tipos de lluvias también pero bueno o sea cada quien sus gustos y mientras no dañen a otra persona pues se vale ¿no? sobre todo eso que sea consensuado y que no dañe un tercero pues ya las prácticas se valen ¿no? este no esa del baño verde no me gustó a ver a mí tampoco a ver ¿qué tal? a ver hablando ya de baños ya que entramos al baño oye ¿qué onda con la lluvia dorada? ¿qué tanto es que la piden? pues esa la piden sobre todo sumisos por lo menos por lo menos a mí me ha tocado más que me la pidan sumisos ¿no? que no es otra cosa más que pues orinar a la persona que está como sumisa a veces también la la toman la beben y pues hay veces que no hay veces que solamente es el baño ¿no? como a veces lo toman como bautizo o como que ya es parte ya son propiedad tuya es como pues lo piden dependerá mucho de la fantasía ¿no? igual o sea hay dominas que agarran la orina la envasan y pues se la mandan a los sumisos y pues los sumisos son felices o sea ellos son los que les gustan ¿no? ¿a poco? ¿qué es ese? mira no se puede trabajar oye fíjate que no hay pensado esa situación interesante de entonces cuando tú orinas a alguien pues es como cuando van y orinan territorio ¿no? eso es como la forma de ya eres mío que es una situación muy interesante que también se da en el mundo BDSM con los collares ¿cierto? así es sí el collar significa pertenencia ¿no? entonces pues si tú traes un collar que tiene un contexto BDSM significa que le perteneces a alguien es como se podría traducir como a lo mejor un anillo de compromiso o un anillo de bodas ¿no? dependerá pues también del significado hay gente que no hay gente que solamente se los pone porque les gusta cómo se ven y ya también se vale ¿no? hay gente que me encantó me encantó Fernanda trae en el cuello y en cada una de las extremidades así es ¿algún significado importante diferente? pues lo que pasa es que mira históricamente hablando a los esclavos se les colocaban diferentes collares grilletes y tobilleras para significar pues que pertenecían a un amo ¿no? por ejemplo ya conforme el esclavo se veía que era fiel al amo se le iban retirando cosas el primero lo que se le retiraba era la parte de los tobillos ¿no? porque pues bueno si te detienes en los tobillos es difícil que corras entonces pues ya si te los quitan quiere decir que no vas a correr que te vas a quedar ahí después se quitaban los de las muñecas ¿no? después se quitaba el del cuello y al final lo único que se les dejaba era un anillo de hecho el anillo de bodas es un símbolo de esclavitud ¿no? que bueno ya ahorita está romantizado y bueno ya es otra cosa pero también dentro del BDSM hay un anillo que se llama anillo de O es como un grillete chiquito que se ponen en el dedo y pues bueno también significa sumisión en el caso de Fernanda ella trae collar trae tobilleras y trae digo muñequeras y tobilleras también ese es un un collar que se llama collar infinito el collar se cierra y solamente con una llavecita que trae el dominante en este caso Marquez se puede abrir ¿no? entonces pues bueno son significados oye ¿y cómo es ese anillo? el anillo de O no tengo aquí el mío pero bueno es un anillito que trae un grillete es como un grillete trae haz de cuenta el anillo luego trae una bolita y luego como una argollita ¿no? entonces este se coloca de O ajá se denombra anillo de O porque la primera vez que aparece es en un libro que se llama Historia de O no sé si lo conoces Historia de O es como la base de de donde se obtuvieron muchos símbolos del BDSM que actualmente todavía se utilizan en Historia de O en el libro se utiliza un anillo que lo describen con un trisquel el trisquel también es un un símbolo importante dentro del BDSM y en la película de Historia de O ya se ocupa el anillo con el grillete ¿no? entonces este ahí pues ahí es de donde viene el el símbolo oye y entonces este bueno estábamos en lo de las en lo de los baños ¿no? que es como las lluvias bueno según según aprendí aquella primera vez que que aprendí de alguien ¿no? decía acerca de lo importante que había del cuidado que había que tener cuando la orina iba a ser pues precisamente ingerida ¿no? es como que quienes están a cargo o quienes son dominan dominas no dominos tendrían que tener cuidado por ejemplo en su alimentación o situaciones que puedan ser de higiene porque la persona pues la va a tomar ¿no? creo que eso es algo bien importante es como si vas a hacer este tipo de juegos con tu pareja pues asegúrate mijito que no tengan infecciones no sé vaginales de orina o gonorrea o cosas así que de verdad es que no no hay para que transportarlas a otro lugar ¿no? sí y tú lo vas a ingerir ¿no? al final ojo también es importante decir que todos los juegos BDSM no solamente las lluvias vienen una parte de responsabilidad ¿no? de quien lo esté jugando o sea tanto el dominante tiene responsabilidad con lo que está haciendo con aplicar bien las técnicas como también el sumiso asumir la parte de responsabilidad que le toca si el sumiso sabe que la práctica que le están haciendo está mal y no dice nada es responsabilidad del sumiso lo que está pasando ¿no? es responsabilidad compartida eso también es importante decirlo porque a veces nos cargan a los dominantes toda la responsabilidad cuando no es así o sea cada quien es responsable de uno ¿no? pues sí decirlo y en las lluvias pues bueno es doblemente importante ahorita mencionabas lo de la orina que puede traer pues sí enfermedades ojo la orina sale estéril el problema es que ya cuando sale pues sí puede traer pues infecciones o contaminarse ¿no? obviamente también si tenemos alguna enfermedad pues va a salir también ahí ojo de preferencia si van a jugar con orina que no lo hagan con la primera orina del día eso es importante justo eso me iba a referir que sí o sea la orina puede ser por sí misma no dañina el problema es que duramos horas y entonces se queda ahí estacionada en la vejiga y las las minibacterias que tiene pues por supuesto se fermentan por así decirlo y creo que también en ese momento era como tener cuidado con tu alimentación ¿no? o sea no abusar de las carnes rojas porque por supuesto es oxina del alcohol sino tratar de tener una alimentación pues un poquito diríamos ahorita más orgánica ¿no? y a lo mejor hasta incluso más frutal porque entonces eso va a ingerir en lo que tiene que ver con el sabor y el olor así es así es sí hay que tener cuidado y no solamente con esa lluvia o sea recordemos que hay varias lluvias ¿no? por ejemplo la lluvia roja que tiene que ver con sangre pues es todavía también una actividad de mucho riesgo en sí mira realmente todas las actividades BDSM que tengan que ver con fluidos pues implican un riesgo entonces sí es importante que cuando comenzamos con una relación pues sí a lo mejor buscar hacernos nuestros estudios ¿no? y que los dos estemos pues conscientes de si tenemos alguna enfermedad o no tenemos alguna enfermedad ¿qué otras cosas te piden? ah déjame ver qué más tengo por aquí tengo juegos con que le chifres ah es que ya la marqué se acaba de llegar sí 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 ya me imaginé este juegos con electricidad también piden mucho hay así ¿no? mira por ejemplo estas son unas muñequeras estas muñequeras traen un cablecito ¿no? que se conecta a una a una terminal que creo que no tengo aquí pero este bueno se conectan a la terminal y entonces esa terminal trae una pilita que si la prendas trae descargas eléctricas y pues bueno te las pasa al cuerpo hay muchos tipos de juguetes con electricidad están las muñequeras hay tangas hay guantes los guantes te los pones y entonces pasas la mano por todo el cuerpo y también se siente como estática se siente rico y hay juguetes más especializados como son varas ¿no? y pues la vara también trae como una especie de globo en la punta y entonces el globo y electricidad entonces pues ya se la pasas al cuerpo es chido para quienes nos están viendo que se imaginan que esto puede ser más enloquecido de lo que es ¿no? créanme lo que muchísimos de ustedes lo han vivido cuando van a rehabilitación por alguna situación que se les rompió la muñeca o los que van a que les den estos electrodos para bajar de peso ¿no? o sea es exactamente la misma sensación pero como le decíamos ¿no? este cristal en un contexto erótico esas descarguitas que te dan para que el músculo se reactive pero imagínate el momento de la cachondería bueno no sé es rico eso así es así es no es como que realmente vayas a electrocutar a la persona no va por ahí el asunto no 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 y pues obviamente pues conocer todos los riesgos que traiga ¿no? y pues que otra cosa me piden inmovilización que hablábamos un poco de las ondas del bondage ¿no? cuerdas eso lo piden mucho inmovilización pero ya con otro tipo de instrumentos como son instrumentos metálicos ¿no? las famosas esposas ¿no? estas traen un sistema de seguridad aquí traen su palanca y entonces pues se abren ¿no? hay que tener cuidado cuando jugamos con esposas reales porque si perdemos la llave entonces puede ocasionarnos una bronca pues al momento de quererla abrir ¿no? entonces pues bueno tratar de buscar juguetes que sean seguros y que nos traigan una sensación rica ¿no? ¿qué otro tipo de juego? ah mira este es muy interesante déjame te lo enseño este se llama pingüin a ver déjame sacarlo a ver a ver ese no lo conozco ay sí ya 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 habías hablado de ese es una ruedita dentada entonces la idea pues es como pasarlo por el cuerpo y pues obviamente pero no es filosa ajá trae sus puntitas no pero no es filosa o sea lo interesante es que sepan que no necesariamente es filosa ¿no? a veces hay gente a la que sí le gusta como presionar como para lesionar la piel y pues bueno que salgan los puntitos de sangre pero no es necesario o sea si lo pasas de esta forma pues se siente ¿no? ahora imagínate si te vendan los ojos y luego te pasan esto pues no vas a saber ni qué entonces también eso incrementa pues la sensación de placer oye oye cristal ¿sabes qué? algo que se nos ha pasado decir es BDCM no significa y la gran mayoría de las veces si no es que nunca y tú aquí eres experta coito penetración o tener sexo así es sí de hecho eso también el tener coito sexo penetrativo como le quieran decir es también un acuerdo ¿no? si yo acuerdo con mi persona sumisa que voy a tener sexo con él o con ella al final pues bueno lo tendré hay gente que pues no necesitamos tener la relación sexual porque la sesión en sí nos produce muchísimo placer entonces pues ya no necesitamos ¿no? habrá gente que sí habrá gente que dice no, no yo sin sexo pues no ni al caso ¿no? es como la cereza del pastel o sea yo si no hay final feliz no quiero ajá va a depender te digo sobre todo de lo que quiera ¿no? y de los acuerdos a los que lleguen con la pareja eso es bien importante decirlo pero no, no es necesario o sea si ustedes no quieren tener una relación sexual coital en la sesión pues no es necesario simplemente se quedan con las sensaciones del cuerpo o con el control eso también hay gente a la que no le gusta el dolor ¿no? porque muchas veces les decía hace rato relacionamos todos estos juegos solamente con azotes con agujas con todo lo que los juguetes que les enseñé ahorita hay gente que no necesita eso hay gente que solamente por ejemplo le gusta que le digas cómo vestirse ¿no? por ejemplo yo tengo un sumiso que mi sumiso todas las noches me manda dos opciones de ropa ¿no? de cómo se va a vestir al siguiente día entonces yo decido cómo se va a vestir y eso a él le provoca placer le da se excita ¿no? ahí yo no estoy aplicando ningún dolor no lo estoy golpeando no le estoy sujetando no le estoy no le estoy diciendo otra cosa más que ordenarle cómo vestirse ¿no? o castidad o que no se pueden tocar ¿no? o sea esclavos 24-7 por ejemplo en el caso de este sumiso que te comento bueno mi sumiso él tiene absolutamente prohibido masturbarse a menos de que yo le dé el permiso ¿no? y si se lo doy yo le digo exactamente cómo debe de hacerlo no él no puede hacerlo libremente ojo esto es previo acuerdo no es solamente porque yo lo quiera así ¿no? porque también eso luego piensan que los dominantes somos los que decidimos o las que decidimos absolutamente todo y no es así todo es a través de acuerdos ¿no? entonces bueno con él decidimos así pero este acuerdo no es la parte mamerta de las 50 sombras de Grey de voy a hacer un documento lo vas a imprimir y lo vamos a negociar ¿no? o sea claro que está todo este proceso de negociación y a lo mejor puede haber un contrato pero nada que ver con esto bueno la cuestión de los contratos déjame te platico que no viene de 50 sombras de Grey el primer contrato sí el primer contrato que se tiene como registrado o que se recuerda o que yo sé por lo menos se da en la Venus de las Pieles de Masoc ¿no? ahí él hace un contrato con su dominante y pues bueno especifican algunas cosas no tan extenso como en 50 sombras de Grey hay muchas personas dentro del BDSM que sí manejan contratos es importante decir que los contratos no tienen validez legal porque la libertad es un derecho irrenunciable eso también lo aclaro porque también luego me llegan y me dicen oye es que hice un contrato con mi dominante y mi dominante no me quiere liberar ¿qué hago? entonces así como pues ¿qué haces? o sea no le hagas caso porque eso no es real ¿no? el contrato es solamente un símbolo en donde en papel escribimos los acuerdos a los que llegamos pero de ninguna forma te compromete a hacer algo que tú no quieras incluso los contratos aunque los hayas escrito podemos estarlos renegociando y estarlos reescribiendo ¿no? te digo es más que nada un símbolo para pues para las personas habrá igual quien lo necesite y habrá quien no yo no hago contratos pero sí hago acuerdos yo manejo una cosa que se llama playlist la playlist es un listado en donde vienen muchas prácticas entonces yo a las personas sumisas les pido que escriban uno si tienen experiencia en esa práctica dos si les gusta y tres si no tienen experiencia pues si lo quieren vivir ¿no? entonces ya esa playlist a mí me da una idea de lo que esa persona está buscando y de lo que quiere vivir yo a su vez tengo mi propia playlist entonces pues las comparo y veo pues con cuáles hago match ¿no? cuáles pueden estar sujetas a negociación y ya sobre eso pues preparamos las sesiones oye exacto la preparación de una sesión la haces tú o sea de repente llego y te digo ¿sabes qué? hoy tengo ganas de esto este vamos teniéndolas secuencialmente a lo mejor empezamos en unas cosas y después ya vamos a otros juegos ¿cómo está eso? bueno las sesiones van a partir dependiendo de los acuerdos que tengamos si yo sé por ejemplo que la persona sumisa con la que estoy jugando es una persona novata que apenas va iniciando pues obviamente los juegos que haga con esa persona tendrán que ir de poquito e ir incrementando ¿no? no voy a empezar con algo que se pueda considerar extremo porque pues mi objetivo es que la persona vaya aprendiendo y vaya entendiendo y vaya sintiendo y también me diga a mí ¿sabes qué? esto sí me gusta esto no me gusta pues a lo mejor podemos jugar por aquí por allá y ya sobre eso pues incrementar las sesiones hay gente por ejemplo que solamente la sesión es simplemente pasar una pluma ¿no? una pluma de pajarito así por el cuerpo y sentir así como cosquillitas y eso va a ser todas las sesiones todas las veces porque no necesitan más hay gente que no hay gente que sí necesita pues a lo mejor que la espalda les quede moradas por los azotes y pues también pero eso solamente se logra a base de un conocimiento propio y obviamente de un conocimiento de la persona con la que estamos jugando oye y este a ver acerca de cómo están las sesiones algo interesante otro mito ¿no? o pensamiento común es como pues si yo soy mujer ¿no? y soy heterosexual tendría que ser este un hombre el que me domine ¿no? pues es como porque es que si pide una mujer sería como medio lesbiana pero ¿qué onda? ¿cómo se maneja eso? explícanos esto tampoco es muy aplicable ¿no? es que mira ahí va a depender mucho también de lo que esté buscando uno ¿no? por ejemplo si yo busco solamente la sensación de dolor pues ¿qué me va a importar si es hombre o mujer el que me dé ese dolor ¿no? porque yo no estoy buscando más creativo mejor claro yo no estoy buscando a la persona en sí sino lo que me provoca esa persona ¿no? entonces pues bueno a mí en lo personal pues me daría lo mismo si es un hombre o una mujer la persona que me lo va a aplicar ahora en cuanto a orientaciones pues sí va a depender de la orientación sexual que tengan a lo mejor la preferencia de si es un hombre o una mujer ¿no? por ejemplo yo en mi caso yo sí me sometería o me gustaría que me aplique dolor un hombre pero una mujer no porque a mí no me excita pero eso es una cuestión personal de gusto no aplica a todos ¿no? va a depender del conocimiento que tengan sobre ustedes pero sí es importante también decirlo porque por ejemplo nosotros en los talleres de calabozo lo hemos visto a los talleres de calabozo vas a aprender la técnica ¿no? entonces de pronto cuando hay pues práctica por ejemplo de ataduras ¿no? hemos visto que las mujeres pues no tienen problema en atarse entre ellas ¿no? pero los hombres o sea les pides que se aten entre ellas y no válgame Dios me voy a volver gay ¿no? simplemente por atar y no o sea la realidad es que solamente estás atando no vaya haciendo que me guste ¿mandé? no vaya haciendo que me guste eso eso les asusta ¿no? cuando la realidad es que pues no te está gustando propiamente o quizás sí uno nunca sabe que la otra persona sea la que te la que te está atando sino la sensación de la atadura entonces pues no se espanten o sea si por ejemplo están dentro de los talleres o están aprendiendo pues bueno o sea no pasa nada si alguien de su mismo sexo pues los ata o les hace lo que les tenga que hacer ¿no? igual ustedes si lo hacen a alguien pues tampoco pasa nada salió aquí fascinada siguiendo preguntándote tú me dices cuando te tengas que ir ah no te preocupes de hecho me paré porque ya se me estaba acabando la pila entonces me paré para conectarlo ¿no? pero ya para conectarte oye Cristal esta historia de no 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 es que a esos ya sabes les tocó una mamá que les dio hasta por debajo de la lengua los violaron o sea es que tienen una historia están dañados están dañaditos desde chiquitos ¿no? incluso una vez llegué a ver un estudio que hablaba acerca de la correlación entre los niños que sus padres los golpeaban y las prácticas besemeras ¿cierto o falso? mira desde mi experiencia es falso yo tengo trabajando más o menos o sea a ti no te golpearon de chiquita no no de hecho no te puedo decir tuve una infancia bastante convencional feliz ¿no? no realmente no a mí no me golpeaba mi mamá ni mi papá ni tampoco sufrí un abuso cuando era pequeña o sea no y de la gente que yo conozco y te estoy hablando de ocho años de trabajar con calabozo es un porcentaje muy bajito de personas que han sufrido un abuso ¿no? y que a lo mejor quisieran relacionarlo con esto pero es ¿qué te digo? o sea punto cinco ¿no? de cien es muy pocas las personas que han sufrido abuso de pequeños ¿cómo es cómo es que la mayoría de las personas descubren esta parte de su erotismo? pues mira yo he detectado como dos dos formas diferentes una las personas que lo comenzamos a vivir desde muy pequeños ¿no? por ejemplo en mi caso yo lo comencé a hacer más o menos cuando tenía como nueve años no sé nueve diez años yo me autoflagelaba ¿no? y pues bueno yo en ese momento obviamente no sabía que era BDCM simplemente lo hacía porque yo lo sentía muy rico y pues me gustaba ¿no? entonces bueno hay una parte de la población BDCMera que refiere a que cuando eran pequeños tenían este tipo de prácticas que tenían que ver con algo ¿no? de BDCM y la otra parte la otra parte de la población son gente que por alguna razón empezó a tener contacto con las prácticas ya sea porque su pareja de tu hijo porque vieron algún video porque leyeron algo cuestiones por el estilo entonces empiezan a investigar y empiezan a practicar y les gusta es como un gusto a lo mejor adquirido ¿no? yo detecto esas dos habrá a lo mejor alguien que ninguna de las dos le acomode pero generalmente es así ok y muchas de las veces este ¿qué tanto se da porque la pareja es la que empieza como a pedirles a negociarles esta situación? o sea lo ves más que son los hombres que invitan a sus parejas mujeres o las mujeres las que invitan más a los hombres a esas prácticas creo que sí hay creo que está más o menos balanceado fíjate por lo menos en la experiencia en el grupo sí hemos tenido personas que se acercan ya sea porque el marido primero porque el marido les dice ¿no? entonces regularmente las mujeres están como más abiertas a probar este tipo de prácticas y cuando la mujer es la que les dice híjole de repente como que se espantan ¿no? y dicen no pues es que cómo le voy a cómo voy a azotar a mi mujer ¿no? y se espantan pero no está balanceado lo que sí hemos detectado es mucha gente que sabe que le gusta esto se casan ¿no? una persona que no sabe absolutamente nada de esto ni tampoco tiene prácticas y de repente pues ya no saben qué hacer ¿no? porque pues son prácticas que van a estar ahí o sea son gustos ¿no? entonces el vainilla les aburre ajá ajá entonces ¿qué pasa? cuando tratan de involucrar a la pareja pues a veces la pareja no está dispuesta a involucrarse por esta parte de que te digo de que les asusta ¿no? entonces pues ahí la sugerencia sería que si ustedes tienen este tipo de gustos pues lo hablan desde un principio con la pareja para que se eviten muchos dolores de cabeza ¿no? divorcios innecesarios y pues bueno más que nada buscar ser felices ¿no? ¿para qué te vas a involucrar con una persona con la que no vas a poder jugar esto si es una parte importante de tu vida? y eso es a ver hablemos de esto es como ¿cómo? híjole no podemos decir que esto se cura porque no es una enfermedad pero ¿qué tanto es que puede ser solamente un momento de mi vida y realmente lo puedo dejar atrás? ¿o es que siempre voy a tener ahí como el gusanito a punto de brincarme yo creo que existen lo que tú has visto en las personas yo creo que existen las dos las doce habrá gente que bueno se involucra en esto por una cuestión a lo mejor si quieres verlo como de moda o de que en ese momento pues fue lo que me gustó lo que me hace sentir rico y por eso lo hago pero pues bueno si dejo de hacerlo no pasa nada y igual y en mi vida lo vuelvo a hacer ¿no? puede suceder y existen pues las personas que no las personas que realmente estos juegos son parte de su vida y que son esenciales no pueden vivir sin ellos ¿no? entonces este pues bueno ahí hay que ser conscientes de lo que estamos buscando y de lo que queremos por lo mismo que te decía hace rato si nos involucramos si para mí es importante estarlo viviendo y lo necesito todo el tiempo pues me voy a involucrar con una persona que también pues sea más o menos o esté en el mismo canal que yo ¿no? para que yo no sea infeliz y también la otra persona no lo sea oye Cristal tipos de personalidad hablemos de esto de los que somos dominantes los que somos sumisos y los que somos switch aparte ustedes utilizaron otro término aparte de switch yo me lo conocía nada más como switch mira originalmente se hablaban de tres roles ¿no? dominante, sumiso y switch el dominante pues obviamente es la persona que toma el control que domina creo que no hay mucho para dónde irse el sumiso pues es la persona que recibe las órdenes ¿no? el switch son las personas que podemos disfrutar de los dos roles nos gustan los dos roles y por lo tanto nos educamos también en los dos roles ¿no? ojo antes se creía que todos los dominantes eran sádicos y no es así hay sádicos que no son dominantes hay sádicos que solamente te aplican el dolor pero les choca estar dando órdenes o les choca estar cuidando ¿no? y también los sumisos antes se pensaba que todos los sumisos eran masoquistas y tampoco es así hay sumisos que solamente reciben la parte del control y eso es lo que les gusta pero el dolor no y hay masoquistas que odian recibir órdenes ¿no? o sea hay masoquistas que solamente lo que quieren o sea hay masoquistas de huevos ajá que les duele y ya tantan o sea no les interesa estar recibiendo órdenes ni que les digas ni nada entonces es importante también que ustedes identifiquen qué les gusta si son sádicos si son sumisos si son dominantes o si son una combinación de todo esto que les estoy hablando ¿no? hay otro término que nosotros estamos utilizando que se hace es kinky o kinkster el kinkster es una persona que le gustan las prácticas o sea le gusta recibir a lo mejor la sensación dolorosa o el control pero no le interesa enfrascarse en un rol ¿no? o sea simplemente lo viven lo juegan sienten chido y ya bye si me ok y es como si tampoco adoptan el estilo de vida de ese mero ¿no? es como algo eventual ajá ajá y también es perfectamente válido y de hecho ese tipo el fumador social ajá exacto ándale esa es una buena una buena forma de describirlo y eso fíjate que lo hemos visto que se ha dado mucho en los últimos años ¿no? con población que es muy joven estamos hablando de 19 20 años 21 como yo ajá este que está buscando pues simplemente la sensación y ya y también se vale ¿no? digo es válido como les decía hace rato si todo está consensuado si no afectamos a terceros bueno todo eso oye Crisal pero a ver un día yo tenía una profunda charla al respecto tu experiencia de muchísimos años dime ¿será que son como personalidades? ¿no? o sea en esta en esta discusión era la el argumento que alguien más tenía ¿no? decía es que no es que las que nacimos para ser dominantes ya nacimos es un tipo de personalidad o sea yo no puedo agarrar a una a una mujer X ¿no? y hacer la ama ¿no? es alguien que ya lo trae o sea es ella ella pues bueno la conoces ¿no? este ella me decía a ver no pues es que yo para poder enseñar a alguien es como que tiene que tener madera ¿no? ¿es cierto? o sea ¿será que hay cierta madera y en tal caso es como nada más las dominantes lo tienen o nada más los sumisos ¿cómo va esta historia? yo creo que por ejemplo en el caso en los dos en los dos roles o sea tanto dominante como sumiso son habilidades que se pueden adquirir lo que sí debe de haber es el gusto ¿no? porque si por ejemplo a mí me choca ordenar mandar estar a cargo pues va a ser muy complicado que yo sea dominante si no me gusta hacerlo ¿no? ahora también es importante no confundir personalidad con rol por ejemplo hay muchos sumisos y sumisas que son personas que dentro de su vida diaria son personas que tienen poder ¿no? muchos son jefes o dueños de empresas que tienen a su responsabilidad políticos y militares hay como no tienes una idea ¿no? y que bueno tienen una personalidad muy fuerte muy dominante muy mandona pero que son sumisos entonces no tienen nada que ver una cosa con la otra y en el caso de las personas dominantes a veces uno los ve por la calle caminando y dice ay todo timidito ¿no? no rompe ni un plato y son dominantes de mucha fuerza o sea no tiene que ver una cosa con la otra igual son habilidades lo que sí es que te debe de gustar es lo que te decía ahorita o sea si no te gusta pues como ¿para qué lo vas a hacer? como ¿para qué te vas a entrenar en algo que no te guste? fíjate que compartiendo con los que nos ven y contigo yo soy pues terapeuta de pareja ¿no? y terapeuta sexual entonces hay veces que parte de mi trabajo es enseñarles a las mujeres a disfrutar del enorme poder que pueden llegar a tener sobre la relación sobre todo estas mujeres que se viven como víctima crónica ¿no? y que definitivamente dicen a ver pues es que me voy a quedar en la relación entonces a ver si te vas a quedar en la relación con toda esta situación que está pues de algún lado aprende a disfrutar del poder que tienes y que la mayoría de las veces es el poder en la cama ¿no? entonces es como yo sí creo que todos tenemos un poquito de esta oportunidad pero no todos nos damos la oportunidad de explorarlo porque es como ¿cómo? o sea ¿cómo voy a disfrutar de eso? eso está mal ¿no? pues y toda esta historia de que hoy soy culpable soy una mala persona estoy siendo egoísta ¿no? y realmente no es como reconocer a ver neta es que todo el mundo tenemos una parte de cabrona ¿no? que no está mal porque gracias a eso sobrevivimos claro y fíjate que y fíjate que también hay algo que yo he visto y eso pasa mucho con mujeres que se identifican con el rol sumiso ojo no estoy diciendo que todas porque luego sacan de contexto mis palabras ¿no? pero hay muchas mujeres que se identifican como sumisas pero que más que nada lo hacen porque en esta cultura que tenemos en donde nos castran nuestra sexualidad nosotras la única forma que tienen para vivirla es a través del permiso de alguien más entonces ¿qué es lo que hacen? yo no quería yo no quería por amor a él claro entonces en este caso lo que hacen es pasarlo al dominante ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? que el dominante es el que les da permiso de sentir placer de sentirse putas de tocarse de vestirse de ciertas formas ¿no? le pasan la responsabilidad a él ¿por qué? porque están educadas así y es la única forma que tienen como de sacarlo ¿no? acá lo que estamos intentando en Ciudad de México con los cursos de mujeres es que las chicas que se están inscribiendo en el curso entiendan que el BDSM también se vive a través del autoconocimiento de lo que quieren ellas para ellas mismas que no necesitan a alguien más que les dé permiso de vivir su sexualidad y de disfrutar y de sentir placer obviamente si deciden estar con el rol sumiso que sea un rol que realmente es porque les plaza y porque les gusta y porque sienten muy rico cuando están como sumisas ¿no? pero no porque sea una forma a través de la cual se den permiso de no sé si logro explicarme ¿no? y eso también es algo diferente a todo lo que se había estado trabajando con BDSM ¿no? antes era así como es una forma de autoengaño ¿no? claro o sea creo que en toda situación y toda conducta humana algo importante es la responsabilidad entonces es yo me responsabilizo y eso es lo padre de una relación BDSM o sea es como yo estoy dándote el permiso me estoy cediendo me estoy entregando en este juego donde hay una regla y hay un mutuo consentimiento ¿no? a la otra es como yo no quiero yo no quiero porque tú así como ruégame tantito ¿no? o sea es como entonces esa parte donde abandono mi responsabilidad porque me cuesta mucho aceptar y esa es una situación una cosa es abandonarse el placer y otra cosa abandonar tu propia responsabilidad porque entonces es bien sencillo apuntar y decir porque tú lo hiciste porque tú te equivocaste porque yo te amé y yo te confié todo ¿no? así es así es y te digo lo que estamos buscando es precisamente que las mujeres que están comenzando que están interesadas en BDSM pues bueno entiendan esa parte para que puedan también tener una sexualidad BDSM era por llamarlo de alguna forma responsable y placentera ¿no? que no dependa de alguien más aunque el juego sea así ojo y también esto también es juego y no juego en la manera despectiva de que sea algo sin importancia los juegos tienen muchas reglas si se fijan todos los juegos tienen reglas que se tienen que seguir para que el juego sea divertido por eso es que llamamos o decimos que el BDSM es un juego porque tiene una serie de reglas que nos van a llevar a que tengamos placer ¿no? entonces bueno otra historia una vez una vez que pruebo ese mundo nunca volveré a ser normal ¿es cierto? bueno para empezar para empezar ¿qué sería normal? ¿no? o sea partamos por qué es normal o por ejemplo yo tengo aproximadamente 14 años de practicante y pues bueno voy al súper voy al cine me gusta ir a tomar café con mis amigos puedo disfrutar de ver Juego de Tronos en la tele realmente pues no ando con el látigo todos lados y tampoco trato de dominar a medio mundo porque pues no no sé llevo una vida normal ¿no? simplemente lo que hago pues son gustos que utilizo para mi propia satisfacción y mi propia placer y no me voy a meter en tu vida sexual pero es como y también tienes relaciones eróticas de misionero y las disfrutas ¿no? o sea funcionar correctamente pues entonces si hay que pedir ayuda con un sexólogo o con un psicólogo de su confianza de preferencia un sexólogo ¿no? el sexólogo y terapeuta sexual que realmente tenga una mente porque híjole hay veces que estudian sexualidad y de todas maneras están en el hoyo ¿eh? yo lo acepto yo lo acepto porque te voy a decir una cosa cuando yo estudié la primera maestría fíjate después de haber estudiado la primera maestría de dos años y medio de sexualidad yo aún decía ah sí pues existen los que practican el BDSM pero esos no me llegan a mi consultorio ¿no? o sea y no sé dónde están ¿no? o sea de verdad yo decía pues yo era la única sexóloga en Tijuana y decía pues esos no sé dónde están porque a mí no me llegan ¿no? gracias el día que conocí el BDSM que me fui me metí me di cuenta que pues no es cierto o sea es como ni son enfermos ni son raros ni se esconden en el hoyo de no sé dónde ¿no? entonces si es importante que si vas a confiar tu propia vida y si tienes dudas por favor primero asegúrate que la persona con la que vas está informada y ojo también eso aplica aplica a los practicantes de BDSM porque pues digo o sea mira BDSM no hay una verdad absoluta ¿no? formas de ver el BDSM hay tantas como practicantes hay entonces bueno van a encontrar muchísimas corrientes de que te dicen cómo debes de vivirlo cómo portarte incluso hasta cómo vestirte ¿no? pero pues no o sea aquí el BDSM es ajustarlo a lo que te hace feliz a ti y lo que te causa placer y es importante también que si ustedes leen en internet o ven videos o van a talleres o cuestiones para autoeducación también cuestionen cuestionen lo que se les está diciendo y lo que están preguntando y se formen una una opinión propia ¿no? de todo lo que ven y de todo lo que leen oye y qué interesante esto que dijiste neta es como que no van por la vida vestidas de cuero y con el collar aquí ¿no? o sea siendo jalados o sea las prácticas a ver las prácticas eróticas pues son eróticas ¿no? cada quien vive el erotismo en un momento de la vida no es como que en todo los 24-7 estés conectado a ese momento entonces es una práctica es un momento de tu vida que sí es un estilo de vida porque es como una situación donde hay que aprender mucho pero de verdad es como no es como que traigas un letrero por la vida y que traigas este todo este tipo de parafernalia ¿no? que hay muchas personas que simplemente lo viven ahí y ya así es sí y pues hay gente que solamente lo vive en la alcoba ¿no? en la recámara y cuando están con sus parejas hay gente que pues va a grupos hay gente que pues sí lo vive un poquito más este fuera de clóset ¿no? por decirlo de alguna forma y todas las formas son válidas entonces pues bueno que se animen a hacerlo ¿algo más que se nos esté pasando en este curso express BDC mero Cristal que de verdad este lo he disfrutado muchísimo todo tu conocimiento tu forma tan sencilla de explicar las cosas eso fue algo que me encantó este tan natural ¿no? este que desde que los conocía ya me fascinó algo más que se nos esté pasando compartir pues mira lo único que yo les diría es que si este tipo de prácticas les atrae no lo vivan con culpa a veces cuando empiezan a jugar o a tener este tipo de prácticas empiezan a decir híjole pero es que como me gusta que me peguen ¿no? o como me gusta darle nalgadas a mi pareja no eso no está bien ¿no? el dolor es malo los juegos de dominación son malos son de locos y todo eso y no la realidad es que simplemente son prácticas diferentes para buscar placer de otra forma y pues ya vívanlo infórmense ahora sí voy a echar mi comercial aquí compren el libro lo pueden conseguir en editorial por Rúa se llama 50 sombras de Fer está escrito por Fernanda Tapia Marqués Alexander y su servidora y pues es una buena guía para personas que van iniciando en esto ahí van a encontrar todo lo básico básico para que pues puedan vivirlo de una forma sensata segura y consensual y pues búsquennos en redes sociales ahí andamos con todo gusto podemos contestar mensajes platicar con ustedes y pues si están en Ciudad de México los esperamos en los talleres empezamos el 6 de enero ¿el 6 de enero va a haber taller? el 6 de enero el 6 de enero reanudamos actividades con dos talleres empieza lo que es el curso para mujeres y empieza el taller general de calabozo el taller general de calabozo es a las 6 de la tarde y empezamos con lo que son conceptos básicos del BDSM entonces pues si están aprendiendo es un taller buenísimo que pues deben de tomar para que empiecen a involucrarse y empiecen a aprender de una forma segura ¿qué duración tiene el taller? el taller en calabozo está en 80 pesos realmente pero ¿qué duración tiene? la duración tiene una duración de 3 horas empieza a las 6 de la tarde y acaba más o menos a las 9 eso depende mucho de cómo esté el grupo si preguntan mucho pues nos extendemos y si no pues no y también mande que cuando vaya yo va a durar más de seguro porque ya tenemos ahorita más de 2 horas ojalá y si no están en Ciudad de México pero requieren asesorías también damos asesorías personalizadas por vía WhatsApp o vía Messenger entonces contáctanos y pues con todo gusto podemos decirles cómo está la onda de los honorarios y todo eso y pues también se puede dar ¿no? Oye Cristal el taller 3 horas y es una sesión de varias o sea son varias semanas las que voy o es una así como de introducción y ya dependiendo cómo me va gustando son asesorías personalizadas o cómo está esto Mira hay dos ahorita empiezan dos empieza el curso de mujeres el curso de mujeres sí es un son 12 módulos seriados en donde pues sí es necesario ¿no? que vayan a los 12 módulos porque llevamos un un crecimiento a través de los talleres los talleres de calabozo que son los que son a las 6 de la tarde esos no están seriados hay de muchos temas entonces te digo empezamos el 6 de enero con conceptos básicos luego a mediados de enero tenemos uno de cera y luego en febrero tenemos uno de bondage y así son temas salteados entonces para los de calabozo en general pues pueden ir al que ustedes gusten y al que les llame la atención ¿no? lo ideal sería que pues vayan así como van los talleres este para que se vayan involucrando ¿y el de mujeres? el de mujeres es seriado empezamos con BDSM y género ahí sí nos metemos con cuestiones de género de cómo se ve el BDSM a través del género vemos un poco de orientación sexual vemos autoestima vemos autoconocimiento vemos autosatisfacción prácticas comunes dentro de las prácticas de dominación femenina vemos juegos de impacto por ahí se me barran algunos este te digo está más estructurado porque son doce sesiones seriadas entonces ahí sí se requiere pues que se inscriba ¿pero es como doce semanas? no doce son doce sesiones a través de seis meses el curso dura seis meses el de mujeres ok y en este caso del curso de mujeres vienen también dos sexólogas a darnos dos temas bastante interesantes y pues bueno gente que está involucrada mujeres que están involucradas dentro del BDSM que bueno nos apoyan con los talleres perfecto entonces toda esta información la pueden encontrar en calabozo.com.mx ajá o directamente en nuestros perfiles ok pues los vamos a etiquetar aquí los perfiles ya que llegué yo a mi oficina con gusto los etiquetamos para que puedan entrar en contacto con hay un perfil del calabozo y el tuyo ¿verdad? así es si está el perfil del calabozo el mío y el de marques ajá cualquiera en cualquiera de los tres nos pueden contactar y pues por ahí andamos perfecto y luego Marqués va a estar en otro programa de íntimamente con Roberta dentro de unas semanitas así es porque también está el punto de vista masculino y demás cristal de verdad muchas gracias por estas este dos horas que de verdad ese es solamente el principio porque hay muchísimo todavía que aprender pero la forma en la que ustedes lo han llevado la manera que lo comparten me parece excepcional y una vez más volverles a decir busquen el libro 50 sombras de Fer de verdad es una guía que los lleva de la mano por cada una de las prácticas por cada uno de los conceptos y que les permite saber cómo integrarlo de una forma en la que verdaderamente haya disfrute no haya culpa y tampoco haya peligro muchísimas gracias cristal por todo lo que nos has compartido gracias y pues por acá los esperamos en Ciudad de México cuando quieran te lo juro que ahí vamos a estar te lo juro que ahí vamos a ir y a ver se me ocurre traerte a Tijuana se dejan que los traigan para acá claro que sí cuando quieras claro que sí esto está padre para que vengan a dar estos cursos por acá entonces si les interesa escríbanme y vamos viendo qué planeamos se me antoja para que vengan también acá a dar esos cursos muchas gracias cristal gracias a ti felices fiestas gracias chao igualmente muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando entre que entraron y salían que nos callamos y nos recontrábamos ¿no cristal? muchas gracias un saludo a Marqués y pronto nos vemos por acá claro que sí muchas gracias chao bye bye